Estamos de cumpleaños, por eso nos hemos puesto tan elegantes y algunos hasta de corbata, como comentabais. Un día muy especial para el CSIC, muy especial gracias a vosotros, a todos los que habéis colaborado en la actividad de la Plataforma de Salud Global, de arriba a abajo y de abajo a arriba, porque aquí todo cuenta, desde coordinación, la intensa actividad que se ha llevado desde la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, pero vuestra labor, los que habéis participado coordinando las distintas temáticas de la Plataforma, trabajando en los distintos grupos, y estábamos comentándolo aquí hace un momento que parece increíble, parece increíble lo que se ha conseguido, lo que habéis hecho durante este año, porque seguís con vuestra actividad del día a día, del laboratorio, seguís tirando por los grupos, por vuestros centros, preparando propuestas, que entiendo que en estos momentos, y estas cosas ya, las convocatorias me quedan un poco lejos, pero bueno, sé que me han dicho que estáis en estos momentos preparando propuestas para las convocatorias que hay abiertas, no me quiero extender, pero de verdad, de verdad, un millón de gracias de todo corazón por lo que representáis, por lo que habéis hecho todos, no solo por el CSIC, por la ciencia, por España, la ciencia a nivel nacional y a nivel internacional, vuestra contribución va más allá de nuestras fronteras, y hoy estamos de cumpleaños, y hay que celebrar todo lo celebrable, y esto es algo importantísimo para todos nosotros, solamente me queda deciros felicidades, felicidades y muchísimas gracias, y que sigáis así con este ánimo, que esto no ha terminado, ¿verdad? Tenemos que seguir peleando, luchando con toda la energía. Un abrazo muy fuerte a todos y le cedo la palabra a Jesús Marco, el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, que estamos en casa, pero me gusta repasarlo Jesús, para que te des cuenta que eres el vicepresidente. Yo hay veces que digo, ay, Dios mío, no piensas lo que tienes encima, ¿verdad?, para poder ir avanzando paso a paso. Un abrazo muy fuerte a todos y una buena mañana. Bueno, buenos días, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy, los que estéis presentes y también virtualmente. Como ha dicho Rosa, la jornada tiene un objetivo fundamental, que es agradeceros a todos todo el trabajo que se ha realizado durante este año. A veces no hemos sido capaces de agradeceros correctamente o en tiempo o en forma, pues porque la presión que nos ha también puesto la pandemia en sí ha sido como salud frenética. Y bueno, está bien tener un momento al menos de pausa, aunque sea solamente una mañana, y de reflexión para mirar sobre todo lo que se ha hecho. Por un lado, con la satisfacción de que en su momento dimos el paso adelante, no nos quedamos esperando a ver qué se puede hacer. Nos movimos, ¿no? Y hemos mantenido ese compromiso durante un año, a veces con un importante coste también personal, pero yo creo que hemos logrado muchas cosas. Y eso es lo que vamos a ver un poco recogido en esta sesión. Y luego, en otra parte, la reflexión es la importancia de mantener este esfuerzo, de consolidarlo con buenas estructuras. Las PTIs han funcionado, la estructura de PTIs ha funcionado, pero queremos consolidarla con la PTI extendida, porque hemos logrado un impacto social. La sociedad de España confía en que el CSIC está ahí para dar respuestas ante problemas. No solo tenemos el problema de la pandemia como problema, digamos, sanitario, y también problemas de investigación en este área. También vamos a tener otro desafío en la parte de la crisis económica y social que tenemos encima. Entonces, bueno, simplemente deciros esto, que agradeceros de nuevo todo el esfuerzo que habéis hecho, que vamos a seguir, que tenemos que organizarnos bien, que es muy importante que esta colaboración, que ha sido tan directa y tan intensa durante este año, se mantenga, pero que también esperemos que sea sostenible, y que todos podamos tener un poco de tiempo, más de tiempo para, no solamente trabajar, también vivir. Bueno, muchas gracias. Y da la palabra a Victoria, de la vicepresidenta Junta de la Ciencia y Biotecnicas, porque creo que todos los que están conectados la conocen muy bien. Gracias. Muy bien. Si no hago mal, me quitaré, como voy a hablar un ratito, me quitaré la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, Jesús, y bienvenidos a todos a esta jornada. Efectivamente, es un día con un significado muy especial, no solo para todos los que habéis participado durante estos intensos meses. Yo creo que es extrapolable a todo nuestro personal, a todo el personal del CSIC, que desde un lado u otro ha mantenido viva la investigación, con todas las dificultades que hemos tenido. La jornada sabéis que se está retransmitiendo directamente, ahora mismo, por el canal YouTube del CSIC, y va a quedar grabada. Además, nos han transmitido que desde prensa de distintos medios hay un gran interés y eso es un poco lo que refleja todo lo que ha pasado durante estos meses. Nos hemos visto en una aventura insólita, como lo ha sido la propia pandemia. Yo tengo una presentación que creo que se está proyectando, intentando proyectar. Y simplemente la primera de las presentaciones, la que voy a hacer ahora, quiere recoger, pues de alguna manera, desde el punto de vista institucional, esta experiencia que hemos vivido, este aprendizaje que pensamos que es un punto de partida para seguir no solo con la pandemia, con lo que queda, sino con todos los retos que además nos proponemos, desde el CSIC, Retos de Impacto. Expresaros el agradecimiento desde la institución, como se ha dicho. Y luego, pues analizar con vosotros los resultados de la labor que se ha realizado desde las distintas temáticas y grupos de trabajo. Esas presentaciones las harán los coordinadores dentro del programa, de la agenda que se ha remitido. Y yo me basaré fundamentalmente en esa visión más institucional de lo que ha supuesto este esfuerzo, que nos ha llevado además a la presentación y a la publicación de un libro, que también comentaré en la presentación, y analizaremos las vías de futuro. Bueno, aquí en la pantalla podéis ver el punto de partida. El día 11 de marzo del año pasado, fue justo el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró que esta enfermedad se consideraba una pandemia y el CSIC tomó precisamente la iniciativa en ese momento, con este mensaje que desde la Vicepresidencia de Investigación se envió a todos los investigadores, a todas las direcciones de los centros, en el cual se decía que tomábamos esa iniciativa y que queríamos contar con todos los investigadores que pudieran dedicarle una disponibilidad y tuvieran interés. Y precisamente en esos días, pues ya veis un poco por los reportajes y los sketchs que aparecen de la prensa, pues ya veíamos cómo iban a ser las próximas semanas. Lo que yo creo que no éramos capaces de vislumbrar en ese momento era que esto se iba a prolongar tanto y que iba a ser tan duro. Se iba a congelar nuestra vida, se iba a congelar el tiempo y nosotros nos poníamos en marcha en una aventura en la cual pensábamos que teníamos una responsabilidad, pero realmente todavía no teníamos muy claro lo que eso iba a suponer. La respuesta fue excelente. En menos de una semana, el día 16 de marzo, que era lunes, me acuerdo, recibimos las expresiones de interés de más de 150 grupos que se querían unir a la iniciativa. Y desde ese primer momento, nuestros objetivos fueron priorizar, priorizar en cuanto a las fases, a nivel de tiempo, priorizar las propuestas y agrupar a estos grupos, a este mapa de grupos que se ofrecía para poner a disposición de la comunidad científica su conocimiento para responder desde la ciencia a la pandemia. Finalmente, en el día 18 de marzo, prácticamente una semana, se puso en marcha la estructura que conocéis de la PTI Salud Global en seis grupos de trabajo que intentan enlazar todos los ámbitos del conocimiento, los que desde el CSIC somos capaces y hemos sido capaces, hemos demostrado ser capaces de trabajar. El Comité de Coordinación se constituyó también en esa fecha. Sabéis que está presidido o dirigido por la profesora Margarita del Val y cuenta en su composición desde el primer momento con expertos que han sido también los coordinadores de estas seis temáticas de trabajo y el enlace importantísimo que ha habido, muy intenso, desde el Gabinete de la Presidencia, desde BICID, pero también muy intenso desde todas las distintas vicepresidencias y unidades de la organización central. Partíamos de una fórmula que nos fue fundamental para lanzar todo esto, con un esquema de trabajo claro, que era la de las plataformas temáticas interdisciplinares, las PTIs, pero teníamos por delante de nosotros un reto mucho más complejo y en este punto empezamos a trabajar. Desde el principio, para organizar, agrupar, coordinar, buscar sinergias, atender de forma directa y podemos decir que integrarnos en el día a día de más de 300 grupos de investigación con una presencia territorial enorme porque ha habido más o hay más de 90 centros del CSIC, pues ha habido que hacer un esfuerzo muy grande, ha habido que conjugar desde nuevas estrategias, nuevas vías de comunicación, nuevos canales de comunicación. Fue fundamental desde el primer momento la creación de una plataforma, de la wiki que todos conocéis, a la que hemos ido trabajando en esto, y hemos ido nutriendo en estos meses, a la que todos podéis acceder y ver los proyectos que se estaban desarrollando, la especialización de los grupos, cómo se configuraron las distintas temáticas, quiénes eran las personas de contacto, a quién teníamos que recurrir. Desde luego, la lista COVID que ha tenido en las fases más duras hasta más de 600 investigadores que se animaban de forma muy intensa a transmitir sus experiencias, incluso sus iniciativas. Y también hemos tenido otros canales que yo creo que han supuesto un carácter diferencial a esta PTI, como ha sido la herramienta Zotero o la colección CSIC, de Digital CSIC, que han sido nuestros principales repositorios para compartir información y para tener acceso a nuestra propia producción, a lo que estábamos produciendo. Desde el principio, como decía, pues todos estos grupos de investigación han demostrado su capacidad interdisciplinar, pero además es muy importante, yo creo, reconocer que hemos contado con el apoyo de la sociedad en su conjunto. Fue fundamental el apoyo recibido de nuestro ministerio, pero de las distintas convocatorias, pero también de las empresas particulares, entidades públicas y privadas, que con sus donaciones, pues también queremos agradecer una vez más, en un día como hoy, el impulso que han dado a todos los proyectos que hemos desarrollado. Estas donaciones fueron más intensas en los primeros meses, en los meses más difíciles, pero todavía siguen existiendo. Ayer mismo tuvimos una reunión con una gran empresa que quiere unirse al trabajo que hacemos y yo creo que precisamente este carácter de apoyo social es lo que nos ha hecho, pienso que resistir con más fuerza y trabajar con más esfuerzo durante todos estos meses. Como decía al principio, nuestro principal interés ha sido organizar muy bien el trabajo atendiendo las prioridades y en menos de dos meses, en tres meses, en el mes de junio, ya teníamos en marcha 100 proyectos de investigación. Teníamos muy avanzados los canales con las empresas, se hizo un esfuerzo desde el principio de coordinarnos muy bien entre los proyectos que se empezaban a ejecutar y las empresas, identificar cuáles sean las empresas que podían estar más a la medida de cada uno de esos proyectos. El esfuerzo se ha ido haciendo durante estos meses de forma muy significativa desde la vicepresidencia de la Junta de Transferencia, en este sentido. La coordinación y el seguimiento de los proyectos ha sido constante. Hemos estado en contacto, no solo dando apoyo directo a los investigadores, sino haciendo un seguimiento de los proyectos al día prácticamente. Sabéis que hay un seguimiento mensual y constantemente estamos en contacto con vosotros para buscar las soluciones que os hacen falta, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de acercaros a hospitales, cuando ha sido el caso, a empresas, acercaros a grupos, entre grupos de vosotros. Y yo creo que precisamente esta inmediatez que hemos intentado, este esfuerzo, ha quedado palpable también en los frutos, en los frutos que se han ido consiguiendo también desde el primer momento. Por ejemplo, antes del verano, en el mes de abril, ya se publicó el primero de nuestros informes o guías científicas en cuanto a los modos de expansión del virus. Llegaron enseguida los informes de detección del SARS-2 en aguas residuales. El CSIC, a través de sus investigadores, fue pionero en los protocolos que se pusieron en marcha y que después se fueron difundiendo a toda la comunidad científica, a los ministerios, a las comunidades autónomas, pero comenzaron en nuestros laboratorios en gran medida. También fue fundamental desde el principio anticiparnos a las fases que iba habiendo de la pandemia. Por ejemplo, pues antes de verano, llegando el verano, se preparó con gran inmediatez un informe también de playas y piscinas que tuvo un gran eco en ese momento. Después llegaron los informes sobre los filtros del aire, las formas de transmisión del virus. Desde el principio también han sido fundamental los proyectos de vigilancia genómica, también impulsados por el CSIC. Proyectos e investigadores del CSIC se coordinó desde el principio una red de más de 70 hospitales para la secuenciación del virus en los pacientes, algo tan insólito como lo ha sido la propia pandemia. Y así podía seguir enumerando, se comentará a lo largo de las presentaciones, la parte del impacto social. No quería dejarlo, también ha sido muy importante desde el principio con el informe sobre la gestión de las residencias o el impacto social de la pandemia en sí mismo. Y yo creo que precisamente esta temática, la de impacto social, va a ser sin duda una de las que más eco va a tener. Lo ha tenido, pero lo va a tener a partir de ahora porque las consecuencias de todos estos meses de la pandemia y de la crisis todavía no las conocemos. sin duda una de las apuestas más ambiciosas y más estratégicas han sido los proyectos de vacunas del CSIC. Llevar a cabo desde principio a fin la generación de vacunas en España ha sido uno de los retos, está siendo uno de los retos más difíciles. Este despliegue, la estructura que ha habido que montar desde empezar ayudando en contacto directo con los investigadores que han hecho el esfuerzo grandísimo durante todo este tiempo en los laboratorios, pero precisamente en el salto que había que dar para que las vacunas llegaran a los estudios preclínicos y a las fases clínicas que están ahora empezando a entrar en alguna de ellas, ha requerido un esfuerzo enorme pilotado en gran parte desde BICID y con el trabajo en primera línea de la vicepresidencia adjunta de transferencia y eso ha hecho pues que gracias a todos estos esfuerzos y esta intensidad en el día a día este enlace diario con todos vosotros pues se haya podido avanzar en muchos temas la figura que aparece en la diapositiva está recogida en el informe en el informe que se está publicando ahora mismo en el libro blanco sobre el libro de resultados de la pandemia y en ella pues podéis reflejar como en todos estos frentes hemos ido siempre si no por delante desde luego respondiendo de forma inmediata en cuanto a los productos que han llegado al mercado pues todos sabéis que tenemos dos símbolos muy importantes el primero de ellos es el de las mascarillas de nanofibras generados por una spin-off del CSIC y que sin duda ha sido uno de los productos de más éxito que ha habido desde los primeros meses pero también ha habido más entre ellos pues el kit ELISA generado por los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología quiero destacar luego lo hará el director el papel del CNB en todo este tiempo no solo por la investigación y la capacidad de llevar a cabo proyectos tan ambiciosos sino que para todos ha sido un vertebrador un generador de productos de reactivos de cepas virales yo creo que eso hay que ponerlo en valor y quiero agradecer el trabajo especialmente de este centro ahora hay otros cuantos productos que están en las fases de salir al mercado desde luego las vacunas como sabéis pero también pues se recogen ahí y en el informe otros como puede ser por ejemplo un ecógrafo pulmonar distintos kits de diagnósticos más eficientes con respuestas distintas a los que se han producido hasta ahora y que también se comentarán a lo largo de la mañana o por ejemplo nanomateriales que se pueden aplicar pues en superficies en textiles etcétera los resultados los indicadores pues en estos meses yo creo que son muy buenos podemos decir que además de liderar estos proyectos y emerger continuamente de nuestros laboratorios de nuestros estudios a la sociedad a la opinión pública pues hemos sido capaces de generar resultados de investigación en un número muy importante ahora todavía hay muchas publicaciones que están en envío en revisión y seguramente que se irán viendo estos resultados pues a lo largo de los propios próximos meses en nuestro foro de visibilidad ha sido la web que se puso en marcha también en las primeras semanas y que justamente ayer se ha publicado una nueva versión que presentamos ahora en esta jornada también y a la que podéis pues acceder ya que recoge pues además la de la evolución del trabajo desarrollado en estos meses pues una nueva estructura con oraciones que se han ido implementando y que como digo pues podéis visualizar todos porque está publicada desde ayer sin duda ha sido también fundamental el análisis que se ha hecho desde las temáticas desde todos los expertos de cuáles eran las novedades internacionales que se producían en cada día en cada momento todo ello se ha ido analizando se ha ido recogiendo se ha ido revisando en una newsletter que se puso en marcha en el mes de mayo y que primero con un carácter semanal y luego pues un poquito más extenso porque no no ha sido posible llegar a más pero yo creo que con gran acierto pues ha ido recogiendo todas estas novedades internacionales ha ido poniendo en valor el trabajo que se estaba haciendo también en nuestros proyectos precisamente la newsletter fue una de las lanzaderas o uno de los detonantes que nos llevó a preparar el informe una visión global de la pandemia que en su primera edición preparamos en el verano la primera versión se publicó el 15 de agosto y detrás han ido actualizando distintas versiones sabéis que este informe se le dio una gran visibilidad a través de la colección digital CSIC pero también de distintos foros de comunicación y esto es lo que nos ha llevado a la publicación del mismo en forma de libro por la editorial CSIC este libro este informe editado por la editorial tenemos una versión que es de ayer todavía no la hemos podido difundir a todos los autores que habéis trabajado en ella hemos intentado que haya una representación de todas las temáticas de todos los grupos obviamente el informe se preparó coincidiendo también con la preparación de los libros blancos que precisamente presentamos hace 15 días en este mismo salón de actos y hemos intentado compaginar bueno pues el trabajo realizado en todos ellos y desde luego pues estamos muy satisfechos de cómo ha quedado recoge como veis es un índice que podéis ver resumido todos los aspectos de trabajo que se van a presentar en esta mañana cuáles han sido los avances como decía a nivel de los artículos científicos recogidos hasta hoy cuál es el avance de nuestros proyectos pero además tiene una parte importante de cuál es el esfuerzo que se ha hecho en transferencia en comunicación y divulgación agradeciendo también aquí el trabajo que se ha hecho y que se va a presentar desde el gabinete de la presidencia y desde desde comunicación del CSIC y también recoge en la última parte del informe una exposición itinerante que desde esta semana se puede visitar en la librería del CSIC aquí al lado y que se ha preparado también por investigadores nuestros del Instituto de Investigaciones Biomédicas y que de forma muy clara y muy cercana pues recoge todos estos avances el informe yo creo que además de ser una publicación que simboliza muy bien el trabajo que hemos hecho en este tiempo pues es un reconocimiento a la labor de todos los que habéis estado trabajando intensamente y además es un estímulo para como decía Jesús el vicepresidente encauzar los retos que ahora nos quedan todo este trabajo que se ha hecho desde luego es un reflejo nos ha ayudado a entender a analizar mucho mejor las debilidades que también teníamos como institución para afrontar retos tan complejos nos ha hecho conocer mejor cuál tiene que ser el enlace con todos vosotros y cómo debemos perseguir los retos tan complejos que todavía nos quedan tanto a nivel de la pandemia como en otros en otros campos y desde luego yo creo que tenemos por delante un camino todavía muy largo pero pienso quiero creer que estamos mejor preparados y por todo ello pues nuestro agradecimiento nuestro gran agradecimiento y nuestra ponernos a disposición con todo lo que podamos aportar para seguir en este camino yo ahora voy a pasar la palabra ya a Margarita del VAL coordinadora científica de la PTI y bueno yo creo que ha sido el símbolo del trabajo que todos hemos hecho Margarita has hecho un esfuerzo enorme atendiendo a los medios prácticamente no creo que te haya quedado ninguno yo creo que todos España entera nos ha representado en este camino y bueno pues muchísimas muchísimas gracias pues bueno muchísimas gracias Victoria y desde luego muchas gracias también a los medios de comunicación porque nos han recibido muy bien han recibido muy bien a los investigadores del CSIC y nos han seguido muy de cerca han aprendido con nosotros a la vez la plataforma de salud global como ha contado la vicepresidenta de Junta Victoria ha sido una labor de muchas personas y yo lo quería destacar ahora un poco cómo ha sido la labor del día a día y cómo ha sido el nuevo enfoque de la investigación que hemos tenido que hacer quería resaltar aquí las personas que se han implicado y ya que no lo ha dicho Victoria decir que para los investigadores que estábamos cada uno en nuestro laboratorio el día a día ha sido espectacular el apoyo tan cercano y tan dirigido y tan inmediato que hemos tenido de la organización central de todas sus distintas ramificaciones lo hemos ido necesitando regularmente y sostenidamente hemos tenido sobre todo el apoyo de la vicepresidencia de investigación científica y técnica obviamente de la presidenta en cualquier momento en todo momento y según hemos ido avanzando hemos ido también con la vicepresidencia de transferencia de tecnología y en particular pues bueno todos los temas de gestión que han sido tan distintos también tan inciertos durante esta pandemia hemos tenido un apoyo espectacular el gabinete de prensa ha crecido con nosotros ha aprendido a ayudarnos a comunicar y hemos tenido también una relación muy estrecha y muy cercana quizás eso no se ha percibido tanto desde los centros de investigación del CSIC porque cada uno estábamos detrás de una pantalla cada uno estábamos luchando con llevar adelante en nuestro grupo de investigación pero quiero también resaltar que dentro de los grupos de investigación hasta los más jóvenes hasta los que estaban empezando a hacer un trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster ellos con más restricciones naturalmente han reaccionado inmediatamente al reto de la investigación que era bueno esto es quería destacar que nos hemos puesto retos que según nos han ido avanzando que eran retos de abordar a muy corto plazo o a plazo inmediato que desde luego ya veíamos que no iban a ser solo unas semanas pero sí que iban a ser bastantes meses por suerte ha habido por suerte y por investigación en el mundo y por colaboración mundial tenemos vacunas incluso antes de lo que yo esperaba pero todavía esto nos quedan meses por delante por eso nuestro reto inmediato ha sido desde luego la pandemia del coronavirus pero viniendo desde el campo de las enfermedades infecciosas sabemos que han sido un poco abandonadas en los últimos tiempos y sabemos que hay muchos más problemas de enfermedades infecciosas que tienen también una dimensión de salud global incluso algunos que no son de enfermedades infecciosas y que nos pueden también requerir unos abordajes de este tipo muy multidisciplinares por lo tanto hemos tenido unos retos a muy corto plazo como ha sido pues diagnóstico comunicación producción de mascarillas a medio plazo obviamente estamos ahora con la mitigación del impacto social económico estamos hemos lanzado en temas de formación y educación un máster un máster en pandemias una especialización nueva que hasta ahora no existía y que está dirigido no solo a estudiantes los clásicos designatarios de los máster sino también a profesionales que quieren adquirir competencias nuevas en sus carreras una especialización que probablemente les abra nuevas salidas profesionales hemos empezado la primera edición en enero y vamos a solaparla con la segunda edición que ya empezará en el curso normal en septiembre de este año 2021 y cuenta por supuesto con profesores directamente implicados en todas las investigaciones desde todos los ámbitos del CSIC y abarca desde el conocimiento del virus y la enfermedad los modos de transmisión que se han revelado muy especialmente importantes y quizás novedosos para el conjunto de la población y además por supuesto los aspectos de sociología e impacto sobre toda la sociedad en su lugar a largo plazo pero que fue lo primero que se empezó fue los proyectos de vacunas y de antivirales ¿qué ha sido nuevo para nosotros? pues ha sido muy nuevo para nosotros los consorcios que hemos tenido con empresas que se hacía con menos frecuencia antes de lo que se hace ahora y se han iniciado incipientemente los convenios y la coordinación con hospitales que todavía es una de las asignaturas pendientes que tenemos claramente bueno sobre la estructura que se ha presentado decir que hemos actuado a nivel de todos los temas que podían ser relevantes a nivel en el punto uno el área uno es la de prevención que ha estado coordinada por Iñaki Comas y Diego Ramiro todas las áreas han formado han funcionado de una manera piramidal con luego debajo de ellos subcoordinadores que a su vez estaban coordinando a los grupos que estaban trabajando en distintas temáticas y transmitiendo todo de la mejor manera hacia arriba y recibiendo mucho apoyo desde la organización central el tema de enfermedad la estructura del virus conocer al enemigo y conocer nuestras defensas como defendernos de ellos y entender cuál es el daño que está causando lo ha coordinado Antonio Alcamí con Iñaki Comas el tema de contención que ha sido uno de los más inmediatos contención diagnóstico detección protección lo ha coordinado Pilar Marco con Antonio Alcamí y como veis están imbricados unas temáticas con otras para tener una visión global transversal de las distintas áreas a través de los coordinadores el tema de tratamiento ha sido desde el principio uno de los más importantes porque teníamos un grupo de investigación muy fuerte en coronavirus y teníamos y en vacunas de coronavirus y teníamos bastantes grupos de investigación en virología en el CSIC y en vacunas que han podido unirse a este tipo de retos y además hemos trabajado bastante en antivirales se ha establecido una plataforma muy clara además de otros tratamientos como anticuerpos el impacto social perdón el tratamiento ha sido coordinado por José María Benyoc Pilar Marco y ha requerido apoyo de José María Sánchez Pueyes porque es una de las áreas más grandes impacto ha sido coordinado por Diego Ramiro y Ana Arenillas y desde luego este ha sido el tema que nos ha hecho más transdisciplinares nos ha hecho aprender mucho del impacto social de la estructura demográfica de España del impacto sobre la sociedad el impacto incluso de los tipos de viviendas y bueno seguiremos trabajando con esto porque parece que no era lo que recibía la primera atención pero nos estamos dando cuenta desde muy al principio lo importante que es el tema del impacto en comunicación lo hemos llevado a Ana Arenillas del gabinete de presidencia y yo pero bueno ahora mismo en el máster están colaborando un montón de investigadores también hemos tenido a Mario Mellado como director del CNB que ha sido vital para coordinar todo el CNB e imbricarlo en esta estructura y no se ve casi a Vicente Rubio que nos ha dado una visión muy global de toda la parte de enfermedad y el enfoque médico y nos ha ayudado continuamente nos hemos reunido al principio cada dos semanas perdón dos veces a la semana luego una o dos veces a la semana hemos estado trabajando continuamente algunos no nos conocemos todavía personalmente pero parece que llevásemos ya toda la vida trabajando por supuesto mucho apoyo del gabinete de prensa del CSIC y de transferencia de tecnología sobre todo para las patentes como ha comentado Victoria y no voy a entrar mucho más en ello nuestro modo de trabajar ya no ha sido solo proyectos de investigación sino que también ha sido hacer y no solo publicaciones científicas como estamos más acostumbrados sino ha tenido un componente muy importante de realización de informes informes sobre lo que era iba siendo necesario en cada momento desde nuestro conocimiento y desde el conocimiento mundial se han desarrollado muy rápidamente productos se han elaborado muy rápidamente procedimientos que se han puesto a disposición de los distintos organismos oficiales no oficiales y otros organismos de investigación también se ha patentado como nunca en la historia del CSIC y eso nos dice que nos hemos puesto rápidamente en la aplicación directa de la investigación esto claramente ha sido posible porque la investigación estaba funcionando en el CSIC quiero resaltar que ha sido muy posible porque se estaba voy a poner aquí todos los que hay pero vamos los ha comentado ya Victoria previamente la investigación se estaba apoyando y se estaba dinamizando con esta estructura de las plataformas interdisciplinares enfocadas a un reto concreto no solo a generación del conocimiento que es muy importante y que es más tradicional en el CSIC sino a un reto concreto y estando madura ya esta estructura se genera esta plataforma inmediatamente y por eso por haber tenido una tradición muy fuerte de investigación en el CSIC por haber tenido grupos muy buenos trabajando en todos los temas en transmisión por aerosoles en estudio de las residencias españolas cuyo censo estaba por ejemplo en el CSIC y no en otros en otros organismos por supuesto el estudio de la virología de vacunas y de muchos detalles por eso hemos podido hacer este esfuerzo importante sin embargo hay que tener muy claro que la investigación es una labor de muy largo recorrido es una labor de fondo y que esto tiene que tener una estabilidad tiene que tener un apoyo continuo como he comentado antes los jóvenes han participado mucho en los equipos de investigación y los jóvenes ahora mismo necesitamos que logremos ilusionarles otra vez en la carrera investigadora que se queden con nosotros y que desarrollen no solo la investigación más académica sino que sigan con nosotros y que contribuyan a la recuperación de la sociedad que formemos que formemos a jóvenes que puedan participar mucho más en industrias tecnológicas que logremos que el país tenga más industria tecnológica que sepan más por hablar de un ejemplo concreto de cómo se desarrolla una vacuna a nivel industrial cómo se preparan ensayos clínicos cómo se gestiona la comercialización todo esto en ese campo en concreto y en todos los demás necesitamos muchos más que puedan nutrir ese tejido entonces creo que necesitamos mucho más apoyo es importante lo que estamos produciendo como investigadores no solo el CSIC sino también otros organismos de investigación en España y por lo tanto creo que es muy importante que una vez que se ha visto cómo estamos funcionando y respondiendo en vivo que veamos cómo se puede apoyar una de las cosas que se ha manifestado muy claramente y por eso ha sido muy importante el apoyo a la organización central ha sido el apoyo a una gestión ágil y eficaz hemos visto que lo que necesitábamos abordar desde la investigación en mayo por ejemplo era muy distinto que lo que necesitamos ahora en enero o en marzo son circunstancias cambiantes la investigación por definición no sabe lo que va a hacer en los próximos meses o en el próximo año puede tener un planteamiento es imprescindible tener un planteamiento pero hay que tener una agilidad de gestión que no es la misma agilidad de gestión típica de la Administración General del Estado eso lo hemos visto durante la pandemia que la agilidad y la flexibilidad que se nos ha permitido nos ha permitido reaccionar rápidamente y creemos que esto es una cosa que tenemos que aprender lo hemos visto en vivo y en directo y creemos que esto es lo que claramente estamos pidiendo no queremos no justificar en que estamos trabajando claro que lo que queremos justificar es dinero público y nos debemos nuestra responsabilidad es trabajar en ello justificarlo y además transmitirlo a la población como así hemos hecho pero creemos que necesitamos una gestión más adecuada a lo que es la labor investigador que la hemos visto vivir y quizás bueno resaltar algún otro tema la novedad también del mecenazgo por donantes privados que ya lo ha comentado Victoria que no solo nos ha proporcionado fondos para investigar sino un estímulo muy importante es una motivación y una responsabilidad muy importante claramente y estamos muy contentos de haber contactado con distintos sectores del tejido industrial e incluso con donantes privados individuales que esto está es realmente muy motivador el tipo de proyectos que hemos hecho no ha sido los clásicos de investigación de largo plazo siempre tenemos en nuestro en nuestro horizonte proyectos de largo recorrido pero claramente hemos emprendido proyectos de más riesgo que podían fallar algunos se han parado en cuanto se ha visto que por ahí no iban las cosas proyectos novedosos proyectos muy dinámicos en los cuales iban cambiando los objetivos regularmente pero esto es lo que nos estaba demandando el gran problema que tenemos encima por eso hemos demostrado una capacidad importante de adaptación y yo agradezco a todos los grupos de investigación que voluntariamente se presentaron desde el primer día los ciento y pico hasta que el primer fin de semana hasta que hemos llegado a más de trescientos que trabajaban en temas totalmente distintos y que a todo su bagaje de muchos años lo han reorientado a tener nuevas ideas creativas y plantearse llevar las dos cosas a la vez su tarea normal y además la tarea nueva el entorno pues desde luego el reto de la pandemia ha pillado al CSIC preparado porque ya tenía ya las estructuras de dinamización de las plataformas y que te pillen preparado es muy importante pero saberlo aprovechar es también muy importante y por eso yo estoy muy contenta de formar parte de esta estructura y de compartirla con tantísima gente y el hecho de que sea tan interdisciplinar y que participen tantos institutos del CSIC está introduciendo una nueva dimensión en el CSIC que no teníamos antes somos institutos más aislados temáticos y está introduciendo un punto de colaboración interna dentro del CSIC junto con nuestros colaboradores externos e internacionales que también están colaborando en estos proyectos pero colaboración entre distintos centros del CSIC que antes estábamos más distintos más separados cada uno con nuestra especialización y esto yo creo que nos va a dar más cohesión el conocernos nos va a dar mucha más cohesión al CSIC los webinars de proyectos nos han permitido ver las visiones que se tienen desde distintos ámbitos y realmente han sido de una riqueza muy importante han sido todavía muy apresurados lo tendremos que profundizar más pero es uno de los grandes valores de esta colaboración que creemos que bueno nos va a impactar a todos creo que muchos hemos disfrutado con conocer a gente que está trabajando en otros ámbitos cómo investigan y cómo abordan los problemas es muy importante y esto yo creo que es una riqueza no sólo personal sino para la investigación esto es muy importante y quizás es único es único no lo ha habido en otros organismos y no lo ha habido tan frecuentemente en nuestros países hemos tenido una relación más estrecha de lo habitual de la investigación directamente con organismos como los ministerios o como el propio Instituto de Salud Carlos III en nuestro mismo ministerio tanto Sanidad como Ciencia y Tecnología y bueno pues hemos salido un poco más hacia afuera hacia la sociedad creo que ha sido muy importante para la sociedad y para nosotros conocernos más cómo es la investigación y creo que esto es todo lo que tenía muchas gracias y ahora vamos a pasar a cada una de las iniciativas empezamos por Diego Ramiro del Instituto de Geografía Economía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC que nos va a contar la primera iniciativa la de prevención gracias perfecto bueno yo en primer lugar unirme a todos los agradecimientos al me voy a quitar la mascarilla si no no voy a poder verla unirme a los agradecimientos a la organización central y todo lo que se ha dicho hasta ahora y aparte querría hacer un agradecimiento adicional a todos aquellos que han participado con nosotros en llevar a cabo las dos temáticas la de impacto y la de prevención que son de las que hablaré ahora y quería agradecer a María Ángeles Durán Santiago Elena Jornariza Balaga José Javier Ramasco Fernando Valladares Javier Moscoso Gloria Sánchez Lara Lloret Lea Jiménez Monserrat Vilá Teresa Moreno Vicente Rodríguez Sebastián Rinken Luis Miller Eloisa del Pino Francisco Javier Moreno que junto con Ana Arenillas Iñaki Comas hemos estado coordinando las temáticas de prevención y de impacto y también a todas las personas de apoyo a Elena a Esther que han estado día y noche y lo puedo decir llevando a cabo todo el trabajo que se ha desarrollado durante todo este tiempo pasaré a presentar los proyectos que entran dentro del paraguas de prevención e impacto el primero es el consorcio de secuenciación COVID epidemiología genómica de SARS-CoV-2 en España financiado por el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC y dirigido por Iñaki Comas y Fernando González ha contado como colaboradores con más de 70 centros sanitarios y de investigación de toda España durante la primera ola España fue el segundo país de la Unión Europea y cuarto en el mundo en depósito de secuencias una parte de ello se debe también a este proyecto este consorcio que lidera el CSIC ha elaborado un mapa de diversidad genómica de SARS-CoV-2 durante los primeros meses de la pandemia eso les ha permitido ver que en los análisis científicos identificaron un mínimo de 519 entradas en el país tras el análisis de 2.170 secuencias del principio de la pandemia otro de los objetivos es la identificación en tiempo real de mutaciones asociadas a cambios epidemiológicos clínicos del virus con especial atención al fallo vacunal y producen informes semanales para el CAES y para el Instituto de Salud Carlos III y participan en la iniciativa de vigilancia genómica del CAES el siguiente proyecto que es el proyecto distancia COVID dirigido por José Javier Ramasco y Frédéric Bartomeos y con un consorcio de institutos del CSIC y financiado por el CSIC estudia el efecto que tuvieron las medidas de confinamiento y de la desescalada en la movilidad de la sociedad coteja datos anonimizados de telefonía móvil y encuestas para analizar cómo se restringió la movilidad cómo han sido los contactos durante el confinamiento y durante el periodo posterior y cómo se alteró el comportamiento social con el inicio de la desescalada en su conjunto los resultados permiten estimar la variabilidad de los patrones de movilidad un aspecto crucial dentro de la pandemia la interacción social y comprender mejor las dinámicas de contagio observadas durante las distintas fases de la pandemia en España y con ello contribuyen a plantear escenarios de mayor utilidad para gestionar la crisis generada por el virus el proyecto ha estado publicando informes semanales de movilidad para toda España y también dando información cuando ha sido necesario al CAES el tercero de los proyectos sobre prevención de la dinámica epidémica de la COVID financiado por el CNB está liderado por Susana Manrubia y Saulares es un proyecto que estudia los modelos predictivos para analizar la evolución de una pandemia los resultados indican que los modelos epidemiológicos tradicionales como son los modelos SIR empleados para pronunciar el comportamiento de epidemias no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia ni el pico ni el final mientras la epidemia está teniendo lugar y uno de los resultados de este proyecto que figura ahí en la presentación es su artículo de alto impacto en el Proceedings of the National Academy of Science y en conjunto junto con otros proyectos de modelización que se desarrollan en el CSIS como en el anterior que hemos visto pretende contribuir a diseñar protocolos de contención de nuevas oleadas y futuras pandemias y desde noviembre colaboran con el CAES comunicando los resultados principales del proyecto el siguiente proyecto que es Climate COVID-19 coordinado por José Luis Pellegrí y financiado por el CSIC en esta investigación utilizan datos oceanográficos y atmosféricos conjuntamente con los datos de salud de la pandemia para estudiar las correlaciones entre la expansión del virus y las condiciones climáticas el objetivo es identificar cómo el clima modula las condiciones ambientales que pueden favorecer o inhibir la presencia la persistencia y expansión del virus la principal novedad de este enfoque yace en la preparación de los datos climáticos promediados sobre escalas espaciotemporales de incidencia en la expansión local del virus y su análisis conjunto con los datos validados de salud incluyendo el índice reproductivo normalizado considerando densidad de población y otra serie de aspectos desde el primer momento la población mayor sobre todo aquella que ha estado viviendo en residencias de personas mayores ha sido el grupo de población más afectado por la pandemia por lo que el CSIC decidió desde el primer momento potenciar una línea de trabajos enfocados al estudio del efecto de la COVID en las personas mayores para ello se pusieron en marcha tres proyectos el primero de ellos es más COVID-19 coordinado por Eloisa del Pino y Francisco Javier Moreno y desarrollado por el equipo POSEP del Instituto de Políticas Públicas del CSIC y 14 equipos de investigación en Europa fue financiado por el CSIC y a lo largo de esta investigación se han analizado los mecanismos de coordinación entre el sistema sanitario y el social para la atención de la población mayor institucionalizada tanto en España como en otros países europeos en un contexto de crisis estructural como fue la primera ola de la pandemia del modelo y con graves consecuencias sobre la salud pública destaca la coordinación de un informe que recoge las dificultades aparecidas en la gestión de la COVID-19 en las residencias e identifica un conjunto de recomendaciones buenas prácticas tanto institucionales como organizativas para mejorar la gestión de las residencias de personas mayores que ha sido usado y referenciado ampliamente en los informes del INSERSO los proyectos residencias COVID-19 en torno de personas mayores en situación de emergencia sanitaria encuesta y censo de residencias de personas mayores fue financiado por el CSIC y una donación de radiotelevisión española y ha estado coordinado por Antonio Avellán Vicente Rodríguez y por mí mismo está centrado en las residencias de personas mayores este estudio tiene un doble objetivo elaborar un censo de residencias y conocer cómo han afrontado el confinamiento de las personas mayores durante la primera ola de la pandemia teniendo en cuenta que en España no existe como tal un censo oficial de residencias ni residentes se ha realizado una encuesta a más de 5.500 residencias que hay en España y los datos de esta primera oleada se publicaron en diciembre de 2020 donde se se mostró que había alrededor de 384.000 plazas de residencias de personas mayores de las cuales 313.000 estaban ocupadas y se estima que durante la primera oleada fallecieron 25.000 residentes en los centros residenciales lo que componía un 7 al 8% de toda la población en las residencias además a través de una encuesta realizada a quienes viven tanto dentro como fuera de las residencias se van a analizar ahora en cuanto se pueda entrar en las residencias las consecuencias derivadas del confinamiento el BOE precisamente publicó este lunes en el plan estadístico nacional finalmente ya la creación del censo de residencias por parte del inserso y el CSIC colaborará en esa elaboración finalmente en este bloque hay un proyecto muy ilusionante que es el el proyecto Brañas el proyecto Brañas que nace bajo la iniciativa de la farmacia de Dalti llevado a cabo por un consorcio de institutos del CSIC es un proyecto multidisciplinar cuyo objetivo central es construir perfiles de riesgo individuales diseñados para predecir cómo las personas contraen el virus la evolución de la infección sin síntomas con síntomas con síntomas intermedios con síntomas graves o fallecimientos usando una muestra de más de 3.000 personas residentes en 32 centros geriátricos de Cataluña distribuidos entre modelos diferentes de gestión tamaño y diferentes niveles de afectación por COVID el fin de este proyecto es diseñar medidas de protección más efectivas y adaptadas al riesgo de cada individuo dentro de esta residencia el proyecto COVID Hub vivienda y habitabilidad financiado por el CSIC y coordinado por Teresa Acuerdo el objetivo del estudio es evaluar el impacto de la pandemia en las condiciones de habitabilidad de las viviendas a través del binomio hogar, convivientes y vivienda al espacio físico doméstico pretenden desentrañar el día a día en los hogares conocer el grado de resiliencia de las viviendas observar las diferencias entre hábitats urbanos y rurales o las diferencias entre barrios dentro de una ciudad y mediante una plataforma que han puesto en marcha online se han completado más de 1800 encuestas y se han recogido más de 600 fotografías de viviendas y testimonios escritos los datos preliminares revelan que el parque de viviendas españoles en general muy antiguo y necesita una importante rehabilitación sobre todo en cuestiones de aislamiento general el confinamiento ha tenido además un papel clave en la conformación del núcleo familiar ha determinado no solo el comportamiento de los individuos sino también la percepción subjetiva de los espacios domésticos y de los recursos disponibles COVID-19 COVID-19 una comparativa internacional para ver los sistemas de diagnóstico y testeo coordinado por José David Barberá del Ingenio y financiado por el Economic and Social Research Council del Reino Unido el proyecto analiza los sistemas nacionales de diagnóstico en seis países España, Reino Unido Irlanda, Alemania Corea del Sur y Sudáfrica la detección mediante test diagnóstico y el rastreo han sido claves en la estrategia adoptada por las autoridades el estudio emplea el marco del FTTIS siglas DEFINE TEST TRACE ISOLATE y SUPPORT a partir de las experiencias de cada país buscan determinar cuáles son las mejores prácticas que pueden realizarse tanto en el diseño de los sistemas de detección como en la aplicación para la toma de decisiones de las políticas sanitarias otro proyecto que se ha puesto en marcha es el de Nuevas Redes de Solidaridad COVID-19 coordinado por Javier Moscoso del Instituto de Historia y financiado por la Fundación BBVA la crisis económica ha derivado de las medidas de distanciamiento social y los confinamientos decretados en numerosos países ha aumentado las desigualdades sociales de género económicas y ha tenido un fuerte impacto en las enfermedades crónicas el abuso doméstico y la violencia de género este es el punto de partida de un proyecto que analizará la aparición en España y América Latina de nuevas formas de solidaridad comunitaria para afrontar estos problemas poniendo de relieve el papel que el activismo de base y las comunidades emocionales han desempeñado en la formación de esas redes de ayuda mutua se prestará una atención especial a las iniciativas dirigidas a grupos vulnerables a ancianos niños personas sin hogar habitantes de favelas y el conocimiento adquirido se trasladará a diversos soportes con el fin de facilitar información útil a las autoridades políticos sanitarios y otros agentes sociales el análisis científico filosófico y social del COVID financiado por el CSIC y coordinado por Matilde Canelles el proyecto busca conocer el impacto de la pandemia en las sociedades atendiendo para ello a los dilemas éticos asociados a través de un análisis multidisciplinar desde un punto de vista biológico etnográfico y filosófico se analizarán los aspectos éticos relacionados con los efectos de las medidas adoptadas por las autoridades con limitaciones en las libertades individuales la percepción de la pandemia por parte de la población incluyendo la percepción de los españoles hacia las vacunas con el fin de que la población tenga acceso a una información expuesta de manera clara se ha elaborado el diccionario filosófico de COVID-19 y se ha publicado extensamente 108 artículos entre ellos 64 en The Conversation finalmente antes de acabar y pasar a la siguiente iniciativa hablaré de dos proyectos muy brevemente el proyecto COVID en español que está analizando las transformaciones en la comunidad científica tanto interpares en el ámbito internacional y nacional como la comunicación de la ciencia y la sociedad también se está trabajando con la terminología y la neología de la COVID-19 aplicando tecnologías semánticas e inteligencia artificial al corpus de noticias de diversos medios de comunicación y está coordinado por Elea Jiménez y Antonio Lafuente y por otro lado la encuesta SPACOP desarrollada por el IESA que ya ha desarrollado dos olas de ese estudio la primera en abril de 2020 y la segunda en enero de 2021 aplicando en ambas un procedimiento novedoso con invitaciones a SMS a móviles seleccionando aleatoriamente capaz de obtener una buena aproximación a parámetros de representatividad los resultados que han sacado hasta ahora de confianza decreciente en el cumplimiento de medidas de protección por parte de la ciudadanía altas tasas de impacto psicológico adverso sobre todo en personas jóvenes etcétera pues con esto terminaría mi parte de la temática y pasaríamos ahora a la siguiente temática que va a presentar Antonio Alcamin buenos días a todos me gustaría sumarme a los agradecimientos a la organización central del CSIC a la presidenta a los vicepresidentes y a todas y cada una de las personas que trabajan aquí en el organismo central del CSIC porque creo que es verdad que los investigadores han hecho un esfuerzo impresionante en esta pandemia para sacar hasta adelante y ponernos digamos las pilas a trabajar en COVID y en todos los temas que estamos hablando hoy aquí pero es verdad que sin el apoyo de la organización central yo creo que esto hubiera sido imposible lo que estamos haciendo de lo que hemos hecho entonces bueno me gustaría insistir en esto y también resaltar el papel de Victoria y Jesús que lo hemos tenido no solo dentro de las reuniones semanales sino cada minuto a nuestra disposición para resolver cualquier problema yo lo que voy a hacer es voy a hablaros de una visión general del área de enfermedad es un área que hemos coordinado entre Iñaki y Comas y yo dentro de la PTI de lo que se trata este área es de entender la interacción del virus con el hospedador con nosotros mismos desde diferentes puntos de vista desde el punto de vista del virus propiamente dicho la estructura del virus la genética del virus tanto como de los factores del hospedador que puede influir en esto en la gravedad de la infección nuestra respuesta inmune y como el virus es capaz de evadir esta respuesta inmune lo hemos organizado en diferentes subáreas como en otras áreas de la PTI salud global y lo que voy a hacer es brevemente daros un outline de las diferentes subáreas aquí muestro las dos primeras la primera subárea sea sobre estructura de virus que hemos tenido el apoyo de otros investigadores que se han encargado de coordinar estas subáreas inicialmente en esta subárea estuvo José María Valpuesta y ahora está José Luis Yacer del IVV en la subárea genética del virus la está llevando Mireia Coscollá del Didosis Bio y aquí listo una serie de proyectos que han sido financiados dentro de esta subárea esos proyectos son financiados bien por el CECI por el Instituto de Salud Carlos III o por otras organizaciones y lo que voy a hacer es en cada una de ellas voy a dar un par de pinceladas solamente de algunos de los proyectos que lo que quería realmente es dar una idea de qué tipo de proyectos están financiando dentro de estas subáreas hay solapamiento obviamente con otras subáreas y el ejemplo más claro es la secuenciación del virus a nivel nacional que se ha llevado muy intensamente por Iñaki Comas pero también hay aspectos complementarios que veréis en este momento aquí bien uno de los proyectos que quería resaltar es un proyecto que ha llevado José María Carazo y Carlos Oscar Sánchez Sorzano del CNB que es la creación de un nodo de información sobre estructura de SARS yo creo que esto es muy importante porque es una de las lo que más sorprendido de esta pandemia es el compartir datos casi en tiempo real y este tipo de iniciativas yo creo que son muy útiles para los investigadores tener acceso a todos estos datos estructurales los investigadores estos grupos se han dedicado a montar este nodo en colaboración bueno un nodo que tiene más envergadura más allá del FESIC tres de Bionots y también en interacción con proyectos europeos y financiación europea yo creo que este tipo de iniciativas es importante para facilitar el trabajo de todos nosotros en este tipo de estudios otro ejemplo que me gusta mencionar es un proyecto esto es una publicación que han dirigido Mireia Coscollar Ron Heller Alberto Marina Iñaki Comas Fernando González Cadenas es me gusta poner esto como ejemplo porque realmente es como refleja lo que vamos a hacer en un futuro yo creo se ha hecho una gran esforza de secuenciación han aparecido variantes ahora realmente el reto realmente es entender esas variantes que estamos descubriendo cuál es su función entonces se han agrupado diferentes grupos del FESIC para una vez que detectemos una variante que es este ejemplo las variantes hacen una expresión de proteínas caracterizarlas funcionalmente y entender qué impacto tiene sobre la replicación del virus sobre el reconocimiento de estas variantes por personas vacunadas o que probablemente han estado infectadas y esto es de lo que va este proyecto y este ejemplo yo creo que es ahí donde vamos a seguir trabajando yo creo que es importante integrar diferentes disciplinas de nuevo tanto la genética como aspectos más funcionales personas que son capaces de trabajar en P3 generar pseudotipos y estudiar la respuesta otro ejemplo es un proyecto también realizado en Valencia en la IVV por José Luis Yace Roberto Marina Vicente Rubio Gerónimo Bravo que es producir como sabéis el receptor AC2 celular pues interacciona con la proteína S del virus y una estrategia para intentar bloquear esto sería producir versiones solubles de estos receptores y han invertido mucho esfuerzo en generar diferentes estructuras en el laboratorio purificarlas para crear realmente inhibidores de esta interacción a la parte derecha de esta diapositiva se ve algunos resultados que han tenido con diferentes construcciones que son capaces de bloquear significativamente la interacción del virus con la célula y probablemente la infección en vivo también eso es de las aproximaciones y los proyectos que se están dando en esta subarea si pasamos a la siguiente subarea que es sobre infección y gravedad en este caso la idea es estudiar más bien qué ocurre con el huésped qué factores son capaces son responsables de que hay algunas personas que sufran una enfermedad mucho más grave que otras cuáles son las secuelas está coordinado por Fernando González Cadenas Cadenas listo aunque no se podrá leer muy bien los proyectos financiados de nuevo dentro de esta subarea y de nuevo ya he seleccionado a un ejemplo en este caso es un proyecto que coordina Ana Planas la pregunta realmente de este proyecto es qué factores genéticos hacen que unas personas sean más resistentes al virus eso es mi opinión personal todos conocen muchos ejemplos de personas que conviven y algunas que ni siquiera han desarrollado anticuerpos o han tenido ningún síntoma qué es lo que hace que seamos más susceptibles al virus en la población hay gente muy susceptible gente que sufren enfermedad más grave que otros entonces es un estudio realmente genético es un estudio que se ha realizado y se ha engranado en un proyecto más global a nivel mundial para poner muchos más pacientes encima de la mesa y un estudio más amplio uno de los resultados importantes que han salido de estos estudios es identificar que deficiencias en la respuesta de interferón son importantes a la hora de sufrir digamos un tipo de enfermedad severa o no y esto bueno nos da pistas de por dónde podemos seguir trabajando y obviamente cómo podemos encontrar soluciones a esto para que la enfermedad no sea tan severa pero esto es un área que claramente aún queda mucho por aprender y otro ejemplo es un proyecto del CBM que lo lleva Hugo Bastola y Manuel Fresno en este caso la idea de que AC2 es el receptor celular parece bueno pues ya sabemos todo parece que esto es lo que sabíamos interaccionar con proteína S pero este proyecto lo que intenta estudiar es la mayor o mayor cantidad de estos receptores en diferentes personas en diferentes ciudades en diferentes momentos tienen un impacto importante en el desarrollo de la enfermedad y a veces incluso hay hipótesis un poco contra inesperadas en estos proyectos que no esperaríamos pero bueno yo creo que es importante hacer ese tipo de estudios también entender no solamente dónde está la interacción sino cómo se modula en la vida real y cómo se modula en diferentes personas en diferentes ciudades en diferentes condiciones y la última el último bloque digamos de subárea es la respuesta inmune esta subárea ha sido coordinada por Ángel Corbí hay unos proyectos también listados aquí que están incluidos en esta subárea la idea es intentar entender mecanismos inmunes y aquí no solamente son respuestas inmunes protectoras sino también respuestas inmunes que pudieran de alguna forma contribuir a la severidad de esta infección la respuesta inflamatoria al final del día es la que realmente nos causa esta patología quizá más que la replicación del virus mismo entonces bueno son los dos aspectos que se estudian en esta subárea y quería dar un ejemplo de un esfuerzo que se ha hecho en el CNB por el grupo de proteómica Fernando Corrales y Alberto Paradela en los que han hecho un esfuerzo muy importante para intentar mapear en este caso concreto la respuesta inmune frente a todo un gran número de antígenos y poder entender qué tipo de respuestas diferentes ocurren en diferentes momentos en diferentes personas y es información que creo que es relevante a la hora de desarrollar nuevas estrategias de terapia y vacunación es otro de los ejemplos que quería resaltar y simplemente para terminar bueno resumir que este bloque de esta área es muy muy compleja en el sentido de que tocamos muchas teclas estamos hablando tanto de la parte del virus como de la parte del huésped entenderla por qué ocurre esta inflamación esta patología más se ven en algunos individuos los factores genéticos creo que aún queda mucho por hacer en respuesta inmune estamos aprendiendo yo creo sobre la marcha y con las vacunas mucho más es decir vamos a encontrar sorpresas probablemente buenas y malas de las vacunas y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y algo que también yo creo que queda por resolver o que queda mucho trabajo por hacer es entender la evasión del virus del sistema inmune porque esto es un virus hay virus que si inducen nuestra respuesta inmune es protectora no van a infectarnos más este tipo de virus coronavirus son virus que han aprendido de alguna forma a volver cada ciertos años a reinfectarnos y eso me temo que vamos a tener que enfrentarnos a ellos en una visión personal y vamos a tener que aprender qué está ocurriendo en ese sentido y esto las vacunas nos va a ayudar obviamente pero hay algo que está haciendo el virus que desconocemos que hace que nuestro sistema inmune quizás no sea capaz de una respuesta protectora de por vida que ocurre en otras infecciones y bueno son lecciones que habrá que ir aprendiendo y que seguiremos trabajando en esto nada más muchas gracias el siguiente siguiente proyecto muchas gracias marga diego antonio por las presentaciones bueno yo creo que además de lo que todo lo que has dicho antonio me parece que en esta en esta temática también es de justicia decir en todas ha habido contacto con los hospitales conexión pero aquí la habéis tenido desde muy al principio cuando los hospitales estaban colapsados ha habido muchas dificultades para conseguir muestras yo creo que ese agradecimiento también todavía mayor para para el esfuerzo ahora vamos a pasar a las siguientes presentaciones que nos van a hacer están conectados en este caso los ponentes que son Pilar Marco que nos va a presentar la visión desde la coordinación del área de diagnóstico y contención y después a continuación José María Benyoc que nos va a dar la perspectiva de terapias y os voy a pasar la palabra ya a los dos muchísimas gracias bueno pues buenos días buenos días a todos gracias Victoria por la presentación gracias tengo que unirme al igual que el resto de mis colegas a los agradecimientos a la organización central al apoyo que hemos tenido tanto desde la vicepresidencia junta de transferencia como de comunicación y sobre todo pues claro está el papel de Victoria y Jesús en todo esto que han estado constantemente pues dinamizando e impulsando a favoreciendo cualquier tipo de iniciativa obviamente también al resto de mis colegas del comité de coordinación que como ha dicho Margarita hemos tenido una relación intensa de una vez o dos veces o incluso más por semana los inicios no nos conocemos en persona pero somos ya casi una familia y bueno pues voy a empezar por presentar un poco la actividad que se ha realizado en el contexto de esta temática la misión de esta temática desde un inicio era conseguir disminuir y si fuera posible incluso erradicar la incidencia de la COVID-19 mediante una detección del virus y el diagnóstico eficaz de la infección con la intención de poder controlar la transmisión reducir los contagios y también aplicar las medidas terapéuticas apropiadas en los enfermos diagnosticados se identificaron desde un inicio dos subtemáticas la de contención y la de diagnóstico en la de contención el objetivo era contener la transmisión a través de investigar cómo se transmite y propaga el virus y desarrollar además sistemas de protección y desinfección para prevenir el contagio en base al uso de tecnologías materiales avanzados y conocimiento ya existente en el CSIC en el área de diagnóstico se aplicaron también estas tecnologías y conocimientos existentes para intentar desarrollar estrategias y dispositivos de diagnóstico que permitieran de una forma eficaz y rápida detectar esta enfermedad en etapas tempranas pero también poder hacer un seguimiento para poder predecir o pronosticar cuál había de ser el progreso de esta infección como todos sabemos esta enfermedad nos ha dado muchas sorpresas ha habido una gran diversidad de respuestas y estábamos todos pues un poco a la espera y intentando entender de qué manera podíamos saber más de esta enfermedad y en este aspecto pues el diagnóstico ha sido clave desde el inicio no teníamos terapias no teníamos vacunas lo mínimo que podíamos hacer era intentar pues detectar la presencia del virus y detectar la infección para intentar controlarlo la siguiente diapositiva por favor se han gestionado en esta área un total de 28 proyectos que han estado financiados por fuentes diversas como ya se ha dicho anteriormente fondos de donaciones del CSIC pero también de la Comisión Europea al Instituto de Salud Carlos III fundaciones etcétera en el área de diagnóstico han habido 18 proyectos que están divididos en varias áreas identificación de biomarcadores aquí veis unos 4 proyectos diagnóstico por la imagen unos 6 proyectos y también desarrollo de ensayos y dispositivos para el diagnóstico en vitro unos 8 proyectos y en el área de contención pues han habido proyectos que se han enfocado en cómo era la transmisión o cómo podía estar el virus en el agua en el aire el desarrollo de materiales de protección como es el caso de las mascarillas y también materiales con propiedades antimicrobianas o sistemas de desinfección a continuación voy a un poco explicaros cómo esto se ha trabajado se han preparado estos proyectos que digo son consorcios es decir que están formados y liderados por un instituto como los que aquí veis distribuidos por toda la geografía del territorio español pero aunque están liderados por uno de estos institutos han estado pues compuestos por equipos muy multidisciplinares desde el área de materiales institutos de microelectrónica institutos de química institutos de biología etcétera es una investigación muy pluridisciplinar tanto en el área de contención como en el área de diagnóstico y esto ha estado apoyado también con colaboraciones la siguiente por favor con colaboraciones tanto nacionales como internacionales la siguiente hospitales como no podía ser de otra manera hospitales que han sido contactados desde un inicio y desde luego si si la siguiente pues por empresas pues porque teníamos claro que nuestra misión era poder llevar a la sociedad todos aquellos conocimientos o desarrollos que se hicieran por lo tanto la participación del sector privado era crucial estas empresas que aquí se muestran son empresas pues con las que se han tenido diversos tipos de contactos con algunas de ellas se ha llegado incluso hasta la comercialización con otras hay solo pues a lo mejor firmados acuerdos de confidencialidad con otras se está en negociación o sea que son diferentes estadios de comunicación a continuación os mostraré pues a modo de resumen porque como ya habéis visto hay muchísimos proyectos cuáles han sido algunos de los resultados pues más relevantes que se han obtenido en esta línea pues entre ellos en el área de contención tenemos pues el desarrollo de protocolos para la detección del virus en diferentes tipos de muestras muestras como aguas medioambientales aguas residuales esto ha sido publicado ha sido elaborado en colaboración de institutos del FESIC con nuestras instituciones también empresas estudios sobre cómo se podía correlacionar la evolución de la pandemia con la concentración de material genético en aguas residuales de depuradoras ha sido también muy conocido el informe que apareció sobre cómo podía ser la transmisión del virus en los espacios destelados al baño y otras actividades acuáticas sobre todo al inicio del verano esto era un problema que preocupaba mucho y el informe del FESIC pues tuvo un impacto importante también se han elaborado informes sobre cómo podía ser la emisión la exposición al virus opciones para la filtración del aire cómo se debían ventilar las estancias sistemas de gestión del aire para reducir el contagio del virus y recientemente también ha aparecido un estudio sobre el desarrollo de sistemas como por ejemplo en este caso un sistema fotocatalítico para poder eliminar el virus en el aire la siguiente por favor este es un ejemplo concreto de un estudio realizado por el grupo de Antonio Alcamí y su consorcio ellos han desarrollado un dispositivo muestreador que permite capturar el virus por filtración y con ello han podido hacer estudios reales como el que aquí se muestra en el que se ve cuál es la incidencia la carga viral en el aire en por ejemplo diferentes estancias aquí se muestra en las estancias de emergencias y de triaje de un hospital y se puede observar como muy claramente la carga viral de estos espacios se correlaciona con los picos de pandemia estos estudios siguen en marcha en otros ambientes y la verdad proporcionan mucha información sobre cuál es el grado de exposición al que nos podemos encontrar en la siguiente diapositiva os muestro un caso de éxito ya lo sabéis muy conocido el caso de las mascarillas basadas en el uso de unos filtros que están elaborados en base a nanofibras que aportan una filtración mecánica no solo electrostática y esto permite que las propiedades de filtración sean pues mucho más duraderas y mucho más eficaces actualmente están comercializados por esta empresa Bioinicia y actualmente también estas mascarillas incorporan pues también materiales viricidas y bactericidas con lo cual sus propiedades son todavía pues mucho más ventajosas esto es un caso de éxito importante en esta área de contención pero también hay otros como veremos a continuación en el área de diagnóstico en el área de diagnóstico ha sido muy grande hay muchísimos grupos trabajando en dos áreas principales tanto el diagnóstico in vitro como el diagnóstico por la imagen con la clara intención de llegar al mercado se han abordado diferentes aspectos desde la identificación y selección de biomarcadores la producción de bioreactivos necesarios para desarrollar pues dispositivos y equipos de diagnóstico y también de medida del virus como veremos a continuación en los que he seleccionado algunos ejemplos de toda esta actividad en el área de identificación de biomarcadores podéis ver aquí pues por ejemplo tres casos con diferentes estrategias sabéis como lo importante que ha sido todo el proceso inflamatorio en esta infección este es un ejemplo de la izquierda en el que se ve como se altera el perfil de citoquinas en muestras de pacientes pre-COVID sería la primera columna aquí mostrada y en pacientes post-COVID hay un cambio importantísimo en el perfil de citoquinas además es un cambio que persiste hasta tres meses y que está actualmente siguiendo está siendo estudiado para poder identificar pues paneles de citoquinas que nos permitan un poco correlacionar estos niveles de estas citoquinas inflamatorias con la infección también se han encontrado diferentes importantes en la anterior por favor entre el perfil sérico de pacientes asintomáticos como podéis ver aquí en la figura del medio o perfiles séricos de pacientes que han tenido mal pronóstico eso también nos va a ayudar mucho a poder predecir cuál va a ser la evolución de la enfermedad se está trabajando también en la identificación de RNAs pequeños del virus que son RNAs con funciones regulatorias independientes del material genómico del virus pero que pueden tener un papel muy muy relevante en el proceso de la infección en la siguiente diapositiva muestra también de forma muy esquemática una actividad que ha sido muy intensa pero muy esencial para poder desarrollar sistemas de diagnóstico que es la producción de biomoléculas pues biomoléculas del propio virus la proteína S la proteína N que habéis que todos conocéis pero también pues las secuencias genéticas del virus síntesis de oligonucleótidos producción de anticuerpos los propios biomarcadores del huésped las citoquinas de las que hablábamos hace un momento pero todo esto también a su vez precisa de generar nuevas biomoléculas anticuerpos contra el huésped contra biomarcadores del huésped pero también contra proteínas o secuencias peptídicas del virus que se han tenido que marcar y modificar con sondas fluorescentes con nanopartículas crear sondas de oligonucleótidos que permiten la captura específica de material genético del virus y a su vez añadirles moléculas que permitan su visualización o la generación de señales eléctricas etcétera toda esta actividad pues ha estado realizada en el contexto de diferentes proyectos y por diferentes institutos como aquí se muestran en la siguiente diapositiva os muestro algunos de los desarrollos que se están realizando y que están bastante avanzados que son ensayos para la detección del RNA viral con la intención pues en el inicio de poner en el mercado sistemas de diagnóstico eficaces pero que también aportan ventajas relevantes respecto de los que hay actualmente en el instituto CIN se está realizando un ensayo para la detección de RNA viral basado en el uso de balizas moleculares pero también se están desarrollando sistemas de detección basados en la tecnología CRISP que me permitirían ya hay alguno en el mercado la detección del virus de RNA viral de forma muy rápida con una amplificación de tipo isotérmico pero que permitirían una visualización de casos positivos de forma mucho más sencilla de la que tenemos actualmente en la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva es otro ejemplo de tecnologías que se están actualmente desarrollando se tratan de tecnologías mucho más sofisticadas pero con un elevado una elevada capacidad de potencial de poder alcanzar límites de detección muy elevados es el caso de los biosensores optoplasmónicos que todo indica que podrían llegar a detectar hasta un virión por muestra esta tecnología está en fase de desarrollo y la que veis a la derecha son biosensores nanofotónicos estos están mucho más avanzados ya se ha utilizado esta tecnología para poder detectar antígenos virales en tan solo 15 minutos el sistema está en fase de validación actualmente y también la posibilidad de transferir esta tecnología la misma tecnología se ha utilizado para desarrollar un test serológicos con una que ya están evaluados clínicamente con una sensibilidad y una especificidad muy elevada y que están actualmente iniciándose ya las actividades de transferencia al mercado en la siguiente diapositiva podréis ver otros desarrollos estos son sistemas mucho también sofisticados pero más dirigidos al point of care son dispositivos de tecnologías que permitirían su fabricación a gran escala de forma rápida y sencilla en el de la izquierda es un sistema point of care tipo test del embarazo muy sencillo pero hay una tecnología detrás que permite le llamamos thermal LFA porque está basado en la generación de calor por parte de nanopartículas plasmónicas y un sustrato que es sensible al calor y esto permite la aparición de estas manchas oscuras que veis y la visualización este dispositivo está ya muy avanzado se ha validado ya con muestras clínicas permite alcanzar límites de detección parecidos a los test de antígenos o incluso mejores es equivalente a unas 32 CT si comparamos con el PCR el coste estimado de cada uno de estos test estaría por debajo de los 10 euros y puede realizarse una detección visual pero la mayor detectabilidad se alcanza mediante un equipo muy sencillo de medida que podría llegar a tener un coste de aproximadamente 400 euros pero obviamente pues ya sería para su uso reutilizable con muchos test hay ya una empresa que está dispuesta a comercializar este equipo de detección y se está negociando también pues la posible transferencia de esta tecnología a una empresa que pudiera ser la que produce este tipo de test en el mercado la figura de la derecha es también un tipo de test rápido en este caso como veis tiene aproximadamente 5 o 6 canales lo cual significa que permite la detección de paneles de biomarcadores de hasta 5 biomarcadores al mismo tiempo que podrían ser biomarcadores o bien de la respuesta del huésped o bien del propoyo virus este equipo da una respuesta de tipo electroquímica por eso necesita de este segundo prototipo que veis el B que es el que captura la señal electroquímica actualmente ya se ha utilizado para la detección de citoquinas inflamatorias en muestras complejas y permitiría la detección pues hasta de 5 citoquinas de forma simultánea también está actualmente pues en fase de evaluación clínica en el siguiente diapositiva os muestro otros ejemplos estos están dirigidos hacia el análisis multiplexado pretenden proporcionar proporcionar información mucho más amplia sobre la enfermedad tanto en lo que se refiere a la detección del virus como en cuanto a la respuesta del huésped en la figura de la derecha son microarrays que permiten pues inmovilizar en ellos unas secuencias de oligonucleótidos son sondas que han estado diseñadas y sintetizadas químicamente para capturar material genético con una elevada afinidad tengo que decir que estas sondas son las mismas que se utilizan en el dispositivo que os decía anteriormente el point of care térmico y que lo que permiten es que se pueda detectar material genético sin ningún tipo de amplificación por PCR esto es una gran ventaja porque por ejemplo en este caso permite obtener respuesta en tan solo 20 minutos y en este caso este chip permitiría detectar de forma simultánea no solo varias secuencias del virus SARS-CoV-2 lo que le proporcionaría pues está claro muchísima especificidad sino que permitiría incorporar en el mismo chip pues la captura de otras secuencias genéticas de las nuevas variantes que están actualmente surgiendo o incluso de otros virus respiratorios que pudieran aparecer el chip de la derecha está basado en la misma tecnología pero en este caso lo que se detecta es la respuesta del huésped aquí se puede analizar el perfil de respuesta inmunológica del paciente mediante el análisis del título de anticuerpos contra diversas secuencias peptídicas de las diferentes proteínas estructurales del virus ya se han analizado más de 200 muestras y lo que estamos observando es que estos chips nos permiten identificar perfiles de respuesta que se podrían correlacionar pues con la gravedad y la evolución de la enfermedad además de proporcionar esta información tan completa que permitiría pues a los clínicos tomar decisiones en base al posible pronóstico de la enfermedad pues este chip permitiría pues también el estudio de la respuesta poder distinguir cómo es la inmunidad natural respecto de la que de la de las proporcionadas por las diferentes vacunas pero también nos permitiría tener estudios poblacionales de cuál está siendo la respuesta inmunológica de la población en estudios epidemiológicos frente a las diferentes variantes que están llegando a la población en la siguiente diapositiva finalmente os explico os muestro dos casos es el análisis en el caso de la izquierda es solamente para mostraros que están en desarrollo los test para la detección de antígenos en diferentes tipos de configuraciones los anticuerpos que tenemos son de muy alta calidad ya los tenemos pues evaluados y sabemos que tienen un gran potencial los podremos incorporar a cualquiera de las plataformas que anteriormente os he mostrado y el caso de la derecha que son dos casos de éxito también en este caso que son ya se han mencionado dispositivos que se han desarrollado y que han llegado al mercado están siendo actualmente comercializados tal es el caso del ensayo serológico desarrollado en el CNB que está comercializado por la compañía en uno step o el que se ha desarrollado por equipos del CBSMO para y que están también siendo pues en fase de transferencia y comercialización y para acabar pues simplemente bueno mostraros también que el diagnóstico no solo es necesario que sea in vitro sino que el diagnóstico por la imagen pues ha tenido también una gran contribución en esta enfermedad se está realizando una actividad muy intensa en base a diferentes proyectos como los que os muestro a continuación que es estudios dirigidos a hacer una mejor identificación e interpretación de las imágenes de las radiografías como aquí se muestra estudios de deep learning y de interpretabilidad que permiten mejorar muchísimo la identificación específica de las señales lesiones pulmonares debido a la COVID-19 o también el desarrollo de equipos específicos como los que os muestro en la siguiente diapositiva que se están actualmente bastante avanzados equipos basados en la tecnología PET como es el caso de la izquierda con una gran resolución temporal y que permiten tener mejores imágenes de contraste o el equipo de la derecha que es un equipo un escáner inteligente basado en tecnología de ultrasonidos este equipo está también ya en fases muy avanzadas se espera poder iniciar los ensayos clínicos en abril ya se ha presentado el informe al comité de ética del hospital con el cual está realizándose este estudio y también se está en negociaciones con la agencia española del medicamento para la aprobación regulatoria y con todos estos ejemplos que ya digo son muestras son muestras porque se hace mucho más estos son equipos multidisciplinares y todo esto es posible pues gracias a todas las personas institutos que hay detrás y que os muestran estas diapositivas y no solo ellos sino muchos más que son los investigadores que forman los equipos de cada uno de estos proyectos y que trabajan en colaboración y obviamente durante este año con una actividad intensísima para en tan solo un año poder haber llegado a producir los resultados que os he mostrado obviamente todo esto ha sido coordinado pues por el equipo de coordinación en el cual estamos Antonio Alcamí y yo en constante contacto con el comité de coordinación que nos reunimos semanalmente pero también con el apoyo inestimable de Carlos Prieto y de César Fernández y de otra persona que no he puesto aquí y pido disculpas que es Miguel Ángel Bañárez que también se incorporó al equipo de coordinación de esta área temática y que obviamente ha servido para canalizar y poder discutir todo lo que sucedía dentro de esta área y cómo evolucionaba la investigación pues muchas gracias a todos y con esto termino un poco la presentación de esta área excelente que habéis hecho no me quería retrasar más por eso iba a dar ya la palabra a José María Benjo que nos va a presentar todos los proyectos que se están haciendo en el área de terapias tratamiento y vacunas así que a continuación José María ¿nos oyes? Sí, perfectamente Gracias Las transparencias Muy bien Pues yo también me uno a los agradecimientos a la presidenta y a la organización central Hay que decir pues que los objetivos del CSI que nos habíamos trazado en esta área pues era pues obviamente ser muy sensible ante las necesidades sociales generadas por la pandemia y hacer realizar una cooperación multidisciplinar entre los distintos grupos e institutos de CSIC favoreciendo las sinergias también establecer una estructura organizativa que nos prepare para una respuesta rápida frente al COVID y otras futuras pandemias y reforzar finalmente las estructuras de investigación en el área de la salud Los logros podemos decir que más de 100 grupos del CSIC de investigación se han puesto a trabajar en cooperación 50 proyectos han sido financiados en el área de tratamiento con un total de más de 5 millones de euros entre ellos una contribución muy importante del CSIC de más de 3 millones y del Instituto de Salud Carlos III de un millón y medio al final lo que se ha producido es un avance en cooperación y desarrollo de compuestos sin precedentes en la historia de la ciencia española varios compuestos y vacunas han finalizado ensayos preclínicos y comienzan los ensayos clínicos en la siguiente transparencia podemos ver cómo hemos organizado esta área temática en 5 grupos nuevos antivirales reposicionamiento de fármacos que hemos dado mucha importancia porque son los que pensábamos que primero podían llegar a la sociedad a la clínica anticuerpos terapéuticos vacunas y control de la inflamación además de coordinar yo mismo está coordinando también Pilar Marco y hemos contado con la ayuda inestimable de toda la organización técnica de parte de Sonia Rodríguez en la siguiente transparencia podemos ver la persona que ha estado coordinando la parte del reposicionamiento de fármacos como antivirales José María Sánchez Pueyes él ha insistido en que aunque salgan las vacunas obviamente igual que en la gripe también existen los antigripales es decir que van a coexistir las vacunas y los fármacos obviamente para el tratamiento ya veis que se ha hecho un esfuerzo increíble en el CNB con la plataforma de cribado de fármacos en los que se ha contado en el P3 con el SARS-2 y ahí se han testado casi 4.000 fármacos fármacos muchos de ellos que existen en las farmacias otros otros no pero son fármacos aprobados y de ahí se han seleccionado 30 potenciales antivirales frente al SARS-2 posteriormente ha habido más bien un análisis clínico se ha contado con varios clínicos para asesorarnos en cuáles de esos fármacos podrían ser interesantes obviamente muchos de ellos pues tienen una toxicidad elevada y había que ver si la ventana terapéutica coincidía con la dosis que normalmente se suministra en tratamiento al utilizar estos fármacos también se ha visto obviamente todo lo que se ha publicado en PUDMED y también se ha mirado todos los ensayos clínicos registrados no solamente en España sino también en el extranjero los muchos fármacos pues han dado resultados negativos ya en otros ensayos clínicos fuera de España y no vamos a repetirlos hay que decir que la Universidad de Oxford pues en el recovery en el estudio recovery pues ha analizado muchos fármacos y solamente pues ha encontrado uno apenas que es la dexametasona como antiinflamatorio que funciona bien en un porcentaje importante bajando la mortalidad pero obviamente pues la mayoría de los fármacos han sido negativos no han dado resultados positivos hay que decir que nosotros queremos aproximar esto de una forma innovadora en el sentido de queremos dar estos fármacos como antivirales al principio al comienzo de la enfermedad en la siguiente transparencia podemos ver la estrategia queremos realizar ensayos clínicos muy bien hechos probablemente con pocos pacientes pero aleatorizados doble ciego controlado por placebo y como he dicho antes pues en atención primaria además queremos ir de la mano de las compañías farmacéuticas y de los cuatro fármacos que hemos seleccionado pues tres vamos a tener un apoyo total incluso algún apoyo financiero nos van a proporcionar tanto el fármaco como el placebo y vamos a hacer dos tipos de ensayo uno con 830 pacientes dirigido por el hospital clínico de Madrid en el cual pues uno de los fármacos viene de la librería presbit del del instituto CIB y el otro viene y también del CNB y otro pues ha sido propuesto por la Universidad de Valencia y nuestro instituto el I3M también se va a realizar dos ensayos clínicos con dos fármacos de reposicionamiento con 200 pacientes que han sido propuestos por Ana Martínez que ha encontrado la verdad que la mayoría de los hits de fármacos que ya existían pero que son hits frente al SARS-2 aquí lo que se va a realizar es un ensayo de disminución de carga viral no no vamos a mirar entrada en hospital o en UCI simplemente disminución de carga viral en la siguiente transparencia el grupo que coordina María José Camarasa y Luis Menéndez Arias aquí ya se están desarrollando nuevos antivirales obviamente los fármacos de reposicionamiento no son ideales no están diseñados específicamente para combatir el virus este virus en concreto pero bueno pueden tienen actividad antiviral algunos de ellos significativa pero obviamente si se hace un esfuerzo de diseño desde el principio como se ha realizado en distintos centros de CSIC coordinado por María José y Luis pues se han organizado en muchos grupos hay 12 grupos trabajando en el diseño y síntesis de nuevos antivirales 5 grupos en la identificación y validación de dianas terapéuticas y 12 grupos en ensayos de actividad antiviral in vitro es vivo y en modelos animales en la siguiente transparencia podemos ver cómo pues se se han prácticamente buscado los mecanismos más importantes de los compuestos frente al virus tanto en el bloqueo del receptor AC2 como en evitar pues que la proteasas del virus tengan su función o también en la replicasa y en la siguiente transparencia podemos ver que uno de los proyectos más importantes que quedará para el futuro es el proyecto quimiotica del CSIC donde los compuestos distintos compuestos generados por todos los grupos pues quedarán a disposición de todo el CSIC para poder estudiar en el futuro frente a no sólo obviamente a este virus sino frente a cualquier potencial enfermedad si queréis ver si se quiere ver en más detalle los proyectos más avanzados pues recuerdo que mañana hay una jornada organizada por la UVATC y propuesta por Luis Ángel Fernández de transferencia de resultados de investigación en antivirales control de inflamación y anticuerpos frente a SAS 2 aquí podéis ver los grupos que van más avanzados mañana podríais asistir a una explicación en mayor detalle no en un detalle muy profundo porque hay todavía algunos aspectos de protección intelectual que son importantes pero sí que podéis tener ya una idea del grado de avance que es mucho en estos nuevos antivirales en la siguiente transparencia podéis ver el grupo que coordina Luis Ángel Fernández que como digo ha sido la organización el organizador de estas jornadas de mañana y el distinto grado de avance de los distintos grupos que hay muchos de ellos están ya muy avanzados y como vemos en la siguiente transparencia pues los en concreto los anticuerpos bueno los nanobodies desarrollados por el grupo de Luis Ángel Fernández en el CNB resultan neutralizantes al 100% in vitro y también incluso con la cepa británica ahora se deberían empezar ya los ensayos con ratones humanizados de estos nanobodies pero son muy prometedores en la siguiente transparencia el grupo de vacunas que coordina Sonia Zúñiga del CNB pues obviamente pues está muy en contacto con la organización central con BICIT porque es un apartado este muy sensible para la sociedad se han protegido muchos resultados y en la siguiente transparencia podemos ver el estado actual de las distintas vacunas desarrolladas por el CSIC dos de ellas en el CNB la del grupo de Luis en Juanes Isabel Sola está en estado de desarrollo preclínico la de Mariano Esteban ya ha terminado todos los ensayos con ratones con una eficiencia de una eficacia del 100% en ratones humanizados y ahora mismo se están haciendo ensayos con hámster sirios el grupo de Vicente Larraga ya ha terminado también los ensayos preclínicos aunque los resultados no están publicados pero también son muy esperanzadores y finalmente la de Rafael San Juan del Idosis Bio también está realizando los ensayos preclínicos finalmente la siguiente transparencia el último grupo de control de inflamación que lidera María Montoya se ha organizado en un grupo bueno en una temática de análisis de los mecanismos de inflamación en la que hay seis grupos y otro de identificación de los compuestos con actividad antiinflamatoria en el que hay siete grupos y ahora por citar un ejemplo de los muchísimos como digo mañana bueno sigamos en la siguiente transparencia mañana podemos ver los grupos más avanzados en esta en esta sub-temática y por poner un ejemplo de todo en la siguiente transparencia pues podemos ver el desarrollo de un compuesto como ha intervenido distintos institutos del CSIC justamente hoy más o menos a esta hora empezó este proyecto y han intervenido cuatro institutos del CSIC fundamentalmente el instituto de tecnología química y liderado por Pablo Botella pero se se trajo una una planta de la india se extrajo el compuesto activo se se sintetizaron distintos derivados se probaron en el instituto de investigaciones marinas de vigo estos distintos compuestos sintéticos a partir del compuesto natural con el con pez cebra y ahí se ha visto pues que son inhibidores de interleuquina 1 beta interleuquina 6 TNF alfa y prostaglandinas se han realizado además ya los ensayos preclínicos que se deben de completar la semana que viene pero los resultados preliminares es que la toxicidad es muy muy baja y también con los ratones LPS parece que es un buen compuesto antiinflamatorio a concentraciones de 70 nanomolar pero lo que es muy muy interesante ha sido esta estructura que tiene el CSIC de distintos institutos colaborando dentro de la plataforma que yo creo que no se hubiera podido hacer desde luego en España en ninguna otra estructura finalmente unas reflexiones en esta transparencia y cuestiones abiertas está claro que el CSIC la ciencia del CSIC debe tener un impacto clínico y hay que generar los mecanismos que favorezcan la investigación traslacional pero la pregunta es hasta qué punto debe el CSIC involucrarse en el desarrollo de fármacos en general y de ensayos clínicos en particular pues como todo hay razones en contra y a favor obviamente el CSIC no es el instituto de salud carlos tercero el desarrollo de un fármaco es extremadamente costoso y arriesgado sin embargo el valor de un compuesto aumenta exponencialmente con el grado de avance en los ensayos clínicos hay también ejemplos a favor la John Hopkins está realizando dentro de la universidad ensayos clínicos de un fármaco anticancerígeno pero también pues vemos que en realidad es mucho más sencillo pues lo que está haciendo la universidad de Oxford por ejemplo de comercializar su vacuna con AstraZeneca obviamente el CSIC debe tener la capacidad de poder realizar ensayos preclínicos pero ahora mismo creo que no tenemos capacidad para realizar el escalado en condiciones GMP y desde luego tampoco en condiciones GLP todas estas cosas se van a tratar en las jornadas de mañana como propuso Luis Ángel Fernández a ver quién nos puede ayudar a realizar estas cosas pero pienso que el CSIC sí que debe tener esta capacidad y en este sentido la incorporación de CISA al CSIC es extraordinariamente positiva me refiero a la incorporación del INIA con el laboratorio del CISA para poder realizar ensayos preclínicos lo idóneo sería involucrar la industria farmacéutica para que financie el resto y a lo mejor se podría plantear los ensayos clínicos en fase 1 y 2 que probablemente no son excesivamente costosos especialmente si viene acompañado de alguna empresa farmacéutica que actúe de co-esponsor y nada más bueno agradecer a todos los grupos del CSIC que han participado en este sub-temática y a todos los coordinadores que yo no conocía y sigo sin conocer en vivo sino solo a través de la pantalla muchas gracias José María por la presentación el trabajo y también por las reflexiones que yo creo que casi todos compartimos al final de la jornada habrá algún apunte concreto bueno yo también quiero decir que el trabajo este tan grande no se va a quedar solo aquí en este virus obviamente muchos de los productos tendrán aplicaciones en otros procesos que causen con hiperinflamación yo creo que eso puede ser otro valor añadido de esta investigación bueno vamos a pasar a la siguiente de las temáticas que ha tenido un peso espectacular en todo este tiempo la de los medios de divulgación medios de comunicación divulgación y educación es una apuesta que hizo la plataforma desde el principio y bueno queremos agradecer enormemente al gabinete de la presidencia a Ana a Abel al equipo de comunicación que sin horas en el día pues ha seguido de forma espectacular como digo Ana es tu turno bueno pues muchas gracias Victoria buenos días a todos desde los primeros pasos de esta plataforma de salud global todos tuvimos muy claro que el intercambio de información y la divulgación se me oye bien quito la máscara y la este intercambio de información y la divulgación de cada paso de cada logro que se daba que se conseguía era fundamental y por eso se puso en marcha esta herramienta de un carácter transversal totalmente transversal de comunicación que abarcaba todas las temáticas involucradas en la plataforma esta herramienta fue de vital importancia es de vital importancia tanto para la comunidad científica para poder poner en común toda esta información y todos estos logros para avanzar entre todos más rápido y de forma más eficaz pero también y sobre todo para suplir esa necesidad de información que la sociedad nos demandaba ante ese desconocimiento que teníamos sobre el virus hace casi ya un año por supuesto también había que luchar no solamente contra esa falta de información sino también contra la mala información contra esos bulos que bueno en situaciones como las que hemos vivido pueden hacer tanto daño como ya se ha mencionado anteriormente en esta plataforma se han generado una serie de documentos científicos que se han difundido tanto a la comunidad científica distintas administraciones agentes locales y medios de información medios de comunicación como son los los informes científico técnicos que ya se han mencionado en las distintas temáticas se han difundido a medios como digo y ahí tuvieron bastante impacto todos ellos están disponibles en digital CSIC en abierto y también tienen un acceso directo desde la página web de la plataforma de salud global asimismo se generaron una serie de newsletters en la plataforma que todos conocéis porque participáis muy activamente esta newsletter hasta el día de hoy se han generado 15 ahora mismo son de carácter mensual y bueno presentan pues los principales sucesos y avances más recientes en las distintas temáticas no solamente resultados de la plataforma sino también puestos en un contexto internacional estas newsletters que también están disponibles en la página web de la plataforma se difunden periódicamente mensualmente se difunden a través de distintas líneas distintas listas de distribución de email desde el departamento de comunicación del CSIC que estuvo desde un principio muy involucrado han hecho una labor la verdad es que lo hable se han realizado pues distintos tipos de noticias o difundido distintos tipos de noticias como por ejemplo reportajes 19 reportajes 15 entrevistas de elaboración propia 9 tribunas y 137 notas de prensa desde todas relacionadas con los avances y todos los logros de esta plataforma y todo este gran trabajo que han hecho desde el departamento de comunicación la verdad es que no podía haber sido posible sin el trabajo diario y el compromiso de todos vosotros de los investigadores y muchos de vosotros habéis agradecido la organización central pues desde la organización central también nos agradecemos la verdad esa dedicación y ese compromiso que habéis tenido con la sociedad en la en la divulgación y en la puesta en común de todos vuestros vuestros avances y prueba de ello pues es ese número que podéis ver en la transparencia el departamento de comunicación ha realizado 15 entrevistas de elaboración propia pero ha gestionado más de 1400 entrevistas en este año de actividad de todos de todos vosotros no todas de Margarita pero muchas también como sabéis hoy en día las noticias se difunden no solamente en el formato tradicional notas de prensa reportajes tribunas la elaboración de vídeos es también bastante activa ha sido bastante activa se han elaborado 20 vídeos relacionadas con toda vuestra actividad tanto vídeo reportajes como vídeo entrevistas y todos ellos están disponibles en el canal de YouTube del CSIC con bastantes visitas periódicas todas estas noticias generadas han tenido un impacto increíble en los medios y os pongo aquí algunos de los números como muestra de ello hemos tenido y estoy hablando del CSIC y el COVID en la temática de COVID más de 18.000 menciones en prensa escrita más de 1.600 menciones en radio más de 2.100 en televisión y más de 101.300 menciones en medios de online estos números son realmente increíbles para una sola temática en un año y como sabéis pues actualmente la utilización de redes sociales es una forma más de comunicación y cada vez más activa sobre todo entre la gente joven y gracias a esta tremenda actividad que hemos tenido en este año con la actividad de la plataforma pues se han subido en seguidores en todas las redes sociales más de 35.000 en Twitter más de 11.000 en Facebook más de 16.000 en Instagram y 40.000 seguidores en LinkedIn que es de nueva creación durante este año desde el departamento de comunicación también como sabéis todos se elabora una newsletter esta no es la newsletter de la plataforma es una newsletter del CSIC digamos pero como no podía ser de otra manera tiene una sección de COVID esta newsletter del CSIC se elabora mensualmente y recoge lo más importante lo más relevante ha caecido en la institución ese mes y ahí en la sección de COVID lógicamente pues está toda la actividad de la plataforma mensualmente esta newsletter se difunde a medios de comunicación y bueno una serie de listas de distribución de email incluidos medios de comunicación y se encuentra disponible en la página web también del CSIC en la sección de actualidad y más recientemente se ha lanzado el primer número de una revista de la revista CSIC investiga desde el departamento de comunicación también esta revista tiene un carácter semestral y este primer número que fue lanzado a principios de este año recoge todo lo que ha realizado o está realizando digamos la institución en tema COVID ha tenido bastante muy buena aceptación la hemos difundido extensamente a distintas listas de distribución y también está abierto en digital CSIC tenemos una pequeña tirada en papel también y bueno como digo ha tenido una gran acogida y ha relacionado otro tipo digamos de difusión y de divulgación de toda la actividad de la plataforma fueron los webinars que estaban pensados esta serie de webinars que se comenzó durante el confinamiento comenzamos durante el confinamiento esta actividad y se generó esta serie de webinars el CSIC da respuestas estaba dirigido a un público muy amplio no era un público técnico ni científico sino a la sociedad en general y se daba pie a que todo el mundo pudiera preguntar resolver dudas o compartir temores y cuestiones tuvieron muchísima aceptación se trataron se trató el coronavirus y la pandemia desde distintos puntos de vista diagnóstico vacunas desescalada etcétera y bueno están todos los webinars están también en la página en el canal de youtube del CSIC están disponibles y como prueba de la gran aceptación pues deciros que están todos con unas visualizaciones entre 2.000 y 8.000 visualizaciones los vídeos de los webinars otro tipo de divulgación y de difusión de todo este conocimiento generado fueron las infografías que se han utilizado en distintos eventos y en colegios y aquí mencionar pues una exposición que actualmente está en la librería científica una serie de infografías que recomiendo bueno si pueden visitar y si no va a estar incluidas también en el informe COVID que estará disponible para todos y que han sido realizadas por una investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Alberto Sols por Gema Rodríguez Targucci y que bueno es bastante recomendable y ya finalmente el máster mencionar también desde el punto de vista de formación no solamente divulgación el máster de pandemias este título propio que se ha lanzado impulsado por la plataforma y cuya primera edición se está desarrollando dentro del actual curso académico y que ya ha sido mencionado por la coordinadora Margarita del Val y creo que esto es todo gracias Mario muchas gracias Ana pues nada ahora vamos a pasar a la siguiente presentación que nos la va a hacer Mario Mellado director del CNB como decíamos la visión desde un centro además te cogió más o menos aterrizando un poquito llevabas poquito la dirección yo creo que llegué después del virus y tenemos que agradecerte a ti en representación de todos el trabajo enorme que habéis hecho en tantos proyectos que ahora vas a vas a presentar pero para todos la iteración que ha habido en todos los proyectos muchas gracias Mario bueno la verdad es que abruma todo lo que está sucediendo hoy que en realidad es el resumen de todo un año un año que nos ha pillado trabajando codo con codo a muchos creando de verdad casi una familia hemos pasado muchas horas juntos y realmente yo por lo menos no tenía conciencia del orden que realmente estábamos llevando es decir los problemas se agolpaban y se agrupaban no salíamos de uno y estábamos en otro y al final tiene toda una lógica y tiene un sentido realmente estamos ante una pandemia que probablemente para todos los que ya estamos metidos en ciencia supone un reto como nunca hubiéramos podido soñar ni imaginar la pena es que es una pandemia y que hay vidas detrás pero la actividad del CSIC ha sido ejemplar desde mi punto de vista y desde luego la de los investigadores y centros también porque son los responsables de los logros pero todo esto no es posible si no hay detrás una administración quiero hacer referencia como han hecho mis compañeros a la administración central del CSIC luego tendré oportunidad de hablar de cosas concretas pero también a la administración de los centros que han estado en momentos duros con la pandemia encima y teletrabajando y sin embargo han multiplicado el número de contratos el número de convenios compras de equipamiento patentes en fin una labor excepcional y esto vaya por delante bueno en realidad mi presentación quiero centrarla en un poco centrar las cosas que estamos haciendo en el centro y el impacto que ha tenido la plataforma de salud global en ellas entonces lo primero que tengo que decir y que ya ha salido aquí es que la labor del CSIC ha nacido de la investigación básica esa que tantas veces decimos y esto para qué sirve para qué sirve que yo esté trabajando en el receptor AC2 esto a quién le puede interesar pues resulta que hay momentos en el que eso tiene importancia y la coordinación de eso nos ha llevado realmente a generar respuestas respuestas que la sociedad demandaba en nuestro caso fuimos el origen del proyecto vino probablemente por la presencia de grupos básicos que trabajaban con una enorme experiencia en coronavirus lógicamente tendríamos que ser un centro señalado pero también había grupos trabajando en vacunas gente trabajando en virus emergentes y que tenían ya montadas alguna plataforma para análisis de compuestos y otra serie de grupos que se incorporaron también ¿no? las ventajas que ofrecía el centro pues es un centro multidisciplinar ya se ha dicho que eso ha sido quizá uno de los valores del consejo en estas en estas respuestas ¿no? por otro lado me consta y así quiero reflejarlo un alto grado de colaboración entre los grupos algo que también se ha puesto en manifiesto aquí dentro del consejo y que yo creo que es la pieza clave que ha permitido desarrollar toda esta cuestión ¿no? y por qué no decirlo también un valor de la coordinación que ha puesto a veces por encima de los intereses particulares de algunos grupos una labor común ¿no? y eso también ha sucedido dentro de la plataforma de salud global ¿no? pero la plataforma de salud global lo que realmente nos ha dado es una visión de todo el conjunto y nos ha hecho enfocar los problemas donde había que enfocarlos ¿no? por otro lado nos ha aportado una rápida muy rápida conexión con capacidades sinérgicas de otros institutos y de otros grupos como luego se va a poner de manifiesto y esto desde luego pone en valor la ciencia colaborativa yo creo que esto es algo que ya veíamos bien de impactar en nuestros propios proyectos hoy difícilmente uno es competitivo si no es colaborador con gente que tiene tecnologías apropiadas para nosotros o compuestos u otras cosas ¿no? y esto se ha puesto de manifiesto claramente hemos dado respuestas rápidas a cosas concretas y esto desde el punto de vista científico se ha hablado mucho aquí pero también desde el punto de vista de la gestión se han hecho infinidad de cosas que han permitido realmente no perder tiempo y esto es un valor añadido a las cosas por poner un ejemplo en un momento determinado la plataforma observó que era preciso disponer de algún laboratorio más P3 para hacer ensayos con animales porque iba a haber un acúmulo de equipos que pudieran necesitarlos y se nos encargó que gestionáramos dotar en el CISA de un par de laboratorios más y esa fue una labor extraordinaria de colaboración entre las administraciones centrales y del CNB que en cuestión de casi un mes habíamos ya puesto esos laboratorios en marcha y ahí están a disposición de la gente del consejo además creo que se han tomado las decisiones rápidas y convenientes no se ha perdido el tiempo en especular realmente ha habido decisiones muy importantes que se han tomado rápidamente y un aspecto que me parece importante destacar es que somos investigadores básicos pero hemos aprendido a recorrer caminos para llevar un poco más allá nuestra investigación algo que muchos reclamamos desde hace mucho tiempo con un esfuerzo infinito también es verdad que era la primera vez pero nos ha permitido llevar cosas tan adelante como incluso llegar a algún ensayo clínico y finalmente también es muy importante la conexión con grupos internacionales y el apoyo que hemos recibido desde la vicepresidencia de relaciones internacionales del CSIC bueno esta es un poco una diapositiva que trata de reflejar que se trata de un centro como todos los del consejo que tiene aspectos básicos y que se dedica a estudiar cuestiones básicas pero realmente de ahí ha nacido toda una investigación que lleva a apoyar a la industria biotecnológica y sanitaria y sobre todo a dar respuestas a la sociedad estas son las siete áreas que se incluyen dentro del que hemos llamado plan COVID-19 del CNB como ya sabéis hay una plataforma de vacunas una plataforma de antivirales ya ha salido aquí una plataforma de anticuerpos una plataforma de generación de antígenos y de aquí de diagnóstico estudios estructurales que ya también han salido reflejado y modelos computacionales pero además hemos estado obligados a crear también una plataforma de comunicación que nos ha permitido trabajar directamente con el área correspondiente del consejo porque hemos tenido una aparición según me decían el otro día de mil setecientas apariciones en medios de comunicación en el último año y esto desde un centro como el Mestre es imposible de manejar bueno me he permitido hacer una línea temporal de lo que ha pasado este año en el CNB y cómo ha impactado bueno en el CNB y en general porque hay impactos de la plataforma de salud global evidentes no está todo pero bueno está más o menos reflejado las cosas como ven de izquierda a derecha a finales del 2019 apareció la pandemia los primeros casos el 12 de enero se publicó la primera secuencia conocida el SARS-CoV-2 y en febrero empezamos a diseñar el plan CNB de trabajo en marzo justo apareció la plataforma de salud global en la que nos vimos integrados y que ha supuesto un antes y un después al desarrollo de los procesos ahí en distintos colores están los distintos proyectos agrupados por temática y podéis ver cómo a finales de febrero ya estábamos produciendo antígenos distintos antígenos en junio ya habíamos contactado gracias a VATC por cierto con empresas del sector para poder llevar en marcha el kit de diagnóstico de seroprevalencia y como veis en diciembre el kit ya estaba en el mercado pero por poner otro ejemplo que quizás todavía más complejo a finales de abril estaba ya el prototipo de la vacuna del grupo de Mariano Esteban en el laboratorio esa vacuna en octubre sabíamos que protegía al 100% de los ratones que habían sido infectados con SARS-2 en diciembre ya teníamos los lotes técnicos que había preparado la empresa Biofabri a finales de diciembre se hizo el ensayo con los hamster en Bélgica y en 6 o el 7 de marzo ha empezado un ensayo en macacos que se está haciendo en Holanda y ya estamos en contactos con la agencia española del medicamento para poder llevar a fase clínica al menos fase clínica uno este producto esto es una cuestión que dicha así es sencilla en Jesús es simple pero detrás tela lo que tiene detrás tiene un montón de horas un montón de reuniones un montón de trabajos un montón de disgustos también en algunos casos pero que al final hacen sentirse orgullosos al CSIC porque en menos de un año señores en menos de un año hemos podido llevar un producto hasta casi la fase clínica bueno ahora quiero poner tres ejemplos de cómo ha impactado la plataforma dentro de alguno de los proyectos el primero es el que tiene que ver con los kits de diagnóstico todo empezó con el descubrimiento de que había tres grupos de investigadores en el CNB que estaban produciendo antígenos en distintos sistemas de expresión y eso rápidamente nos hizo ponernos las pilas y crear un grupo independiente de esos para diseñar una ELISA de detección con el propósito de estudiar todos y cada uno de esos antígenos y el compromiso por parte de los investigadores de después poder poner aquellos que fueran de más valor dentro del kit de diagnóstico eso hizo que se eligieran los antígenos diseñar el kit y nos pudiéramos validarlo en dos hospitales de Madrid la Paz y la Princesa que hicieron una labor extraordinaria de puesta en valor del sistema y a partir de ahí pues nosotros podíamos llegar un poco más allá pero realmente necesitamos la ayuda de la plataforma y sobre todo de la organización central la UVATC ha sido extraordinario el trabajo que ha realizado con nosotros al menos ha generado los acuerdos de patente los acuerdos de licencia y nos ha permitido como pone ahí el jueves 17 de diciembre poner el kit de diagnóstico de seroprevalencia en el mercado además este tipo este proyecto está actualmente distribuyendo antígenos y anticuerpos para todo o para otras iniciativas que están surgiendo dentro de la plataforma de salud global el otro ejemplo que quería poner al de los antivirales básicamente nosotros teníamos un grupo de científicos dentro del centro curiosamente extraordinariamente jóvenes que estaban trabajando en virus emergentes y que tenían algún sistema ya de detección de compuestos antivirales estas personas estos investigadores Pablo Gastamiza y Uchigara y Gorta se pusieron en contacto conmigo para ver si podíamos hacer un llamamiento a otros centros del consejo para obtener librerías de compuestos fármacos de reposición y compuestos nuevos esto se hizo y la vuelta el retorno fue extraordinario porque no solamente con centros del consejo el IQM fue por cierto fantástico en su respuesta pero también de otras instituciones hasta el punto de que en la actualidad hay 54 colaboraciones activas probando colecciones de esos grupos una vez que nosotros pusimos en valor algunos de esos compuestos tanto de fármacos de reposicionamiento como de nuevos compuestos nuestro expertise digamos que se acababa y ahí otra vez la labor de la plataforma de salud global ha sido extraordinaria habéis oído hablar antes a José María Benyoc sobre el asunto nosotros pusimos a disposición de la plataforma los resultados in vitro y precisamente la plataforma es la que ha evaluado clínicamente esos compuestos la que ha aplicado otros criterios de ver si estaban ya otros ensayos clínicos en marcha en otros países o no y con toda esa historia al final se han conseguido varias patentes se han conseguido pensar que estamos de hecho en ello todavía no se han definido pero estamos en ello dos ensayos clínicos alrededor de esos compuestos y un ensayo preclínico que hoy me han dado la alegría victoria que empezará el 1 de mayo probablemente con otro de los compuestos en cuanto a los nuevos compuestos hay tres patentes en ejecución con 10 familias nuevas identificadas aunque este va variando casi diariamente y también quiero deciros que a este nivel es importante todo el camino que estamos recorriendo porque aparte de poner en valor el compuesto el fármaco de reposicionamiento en el ensayo preclínico realmente estamos aprendiendo cuál es la trayectoria que tenemos que llevar con todos estos fármacos con todos estos nuevos compuestos químicos para poder llegar al final y esto o sea unas partes nos están enseñando el camino para las demás y finalmente como ya se ha comentado también tenemos anticuerpos neutralizantes nanobodies que los habéis llamado y que están a puntito de entrar también en un ensayo preclínico finalmente el otro ejemplo que quería poner al ejemplo de las plataformas de vacunas como sabéis hay dos ahora tres iniciativas de vacunas dentro del centro en principio quiero reflejar aquí la que está un poco más avanzada que es la del profesor Mariano Esteban pero solo para deciros que desde el CNB hicimos lo que inicialmente sabíamos desarrollar el prototipo vacunal evaluar la antigenicidad en animales y comprobar que esos anticuerpos en los animales eran neutralizantes hacer el estudio de protección en ensayo en modelo murino y básicamente publicar los resultados es decir un camino lógico que todos los investigadores del consejo conocemos pero la plataforma de salud global de nuevo ha sido extraordinaria porque nos ha permitido y en este tengo que agradecer me vais a permitir todos los miembros de la plataforma que agradezca especialmente a BICIT Victoria y Jesús Jesús y Victoria porque han sido críticos en que esto haya podido ir hacia adelante han sido críticos en todas las conexiones en el desarrollo del segundo modelo animal que se ha efectuado ya como se ha dicho antes en hamster sirios en Bélgica que ha dado muy buenos resultados también en la firma y en la puesta en marcha del ensayo en Macacos que se está haciendo ya como he dicho desde primeros de marzo en Holanda VATC ha tenido un papel clave también porque todo esto viene detrás un montón de patentes pero lo que más importante ha sido es dar el siguiente paso que es hablar con las empresas productoras hablar con muchos empresarios que han ido apareciendo por nuestras vidas en el último año para conseguir que finalmente se generen lotes GMP que nos permitan ir a los ensayos clínicos Biofabria al final ha aceptado el reto y vamos en esa dirección y todo esto nos ha llevado a diseñar ya está de hecho diseñado el ensayo clínico y ahora mismo se está en negociación para la autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento quería también terminar con algunos aspectos de reflexiones de futuro para la discusión final si cabe y es que en realidad yo creo que el Consejo en este momento no puede desperdiciar la oportunidad que se ha puesto en nuestras manos para que algunas de las estructuras que se han ido creando se mantengan en el tiempo la vida y la sociedad tiene ahora un comportamiento que nos hace muy sensibles a muchas patologías esta ha sido la pandemia un ejemplo claro del COVID pero quedan otros retos y tenemos que estar realmente vigilantes estoy pensando en plataformas de antivirales plataforma de resistencia a antibióticos pero también la plataforma que hay de secuenciación de virus de vigilancia genómica en fin se trata de estar preparados para lo que se llama ahora el One Health que realmente es retos asociados a la salud en medio ambiente y la alimentación probablemente por otro lado es muy importante y desde un centro debe quedar claro que la inercia cooperativa de la gestión es necesaria aquí se ha demostrado que esa inercia y esa facilidad de gestión ha permitido que todo vaya a toda velocidad estoy pensando en muchas cosas pero por supuesto también por ejemplo los contratos que ha habido indefinidos asociados a estas líneas de investigación que es una cuestión bueno que parece que no cambia mucho pero que a los investigadores les da seguridad en el trabajo y les da capacidad de trabajar con menos problemas en la cabeza y finalmente creo que es muy importante aprovechar y estabilizar la conexión público-privada se ha dicho y es cierto que hemos tenido muchísimas inversiones por parte o donaciones por parte de empresas privadas y público en general y yo creo que esto ha contribuido en gran medida a poner el CSIC esto y las apariciones de todos los científicos en prensa ha contribuido a poner el valor del CSIC y la capacidad del CSIC muy alto en el país y yo creo que es un momento oportuno y algunas veces decía en broma y ahí dejo el reto que el gobierno español hizo un esfuerzo muy grande para preparar la estructura de deporte cuando las olimpiadas de Barcelona en 92 y quizá a lo mejor este es el ejemplo que deberíamos ahora tratar de hacer con las empresas privadas para poder mantener estas estructuras y nada más muchas gracias Bueno Mario muchísimas gracias la verdad que la presentación no solo ha sido extraordinaria sino que yo creo que ha sido emocionante y es una recompensa a todo el trabajo que habéis hecho desde el centro yo me alegro mucho que el acto se esté grabando porque yo creo que la plataforma los investigadores merecen también este momento este momento para decir las cosas es tremendo lo que estamos lo que estamos viendo y sobre todo yo creo que es importantísimo que todo esto que ha habido muchas dificultades hablabas me he quedado un poco con el número de las 54 colaboraciones de Pablo Iuzzi me acuerdo que hubo un momento cuando salieron todas las convocatorias yo creo que a los investigadores más buscados a mí me llegaba cada día whatsapp de muchísimos sitios diciendo ¿quién es Pablo? con ese apellido todo el mundo quería probar sus moléculas y bueno te lo agradecemos muchísimo y como digo es un reconocimiento al CNB y a todos los centros que habéis estado empujando bueno pasamos ya casi un poquito al final de la presentación y ahora vamos a irnos a Valencia hemos estado hace un ratito allí con José María Benlló y antes en Barcelona con Pilar volvemos a Valencia Vicente Rubio y José María Sánchez Pueyes se incorporaron en los primeros meses como podéis ver pues hemos aprendido mucho del comité ¿verdad Jesús? nosotros hemos estado todo el rato aprendiendo y en esos primeros meses hacía falta la conexión pues para entender bien la parte de sobre todo de tratamientos que nos ha venido de la mano de ambos y también de la enfermedad a Vicente y a José María hemos tenido siempre en ellos una actitud enriquecedora de asesoramiento y de trabajo con nosotros y creo que Vicente se va a conectar directamente nos va a hacer una presentación y después le vamos a pasar nosotros las diapositivas a José María que bueno por motivos de salud pues no está bien pero bueno no se ha podido unir y a los dos muchas gracias muy bien pues buenos días yo soy Vicente Rubio y hablo desde Valencia me uno a los agradecimientos de todo el mundo y además me quiero digamos manifestar qué maravillosa experiencia me ha representado para mí el participar en esta plataforma y lo digo porque me ha dado bastante fe en la humanidad porque la primera cosa de la que me he dado cuenta es el gran entusiasmo no sólo de la institución sino de los investigadores de todo género por tratar de ayudar y tratar de ayudar no pidiendo cosas es decir a ver cómo podemos o sea que esto vaya por delante el CSIC es una institución de la que se piensa que debe contestar a las grandes cuestiones de la vida así que digamos la pregunta principal que hacemos el CSIC siempre por qué yo voy a empezar por ahí es decir primero por qué no estoy ahí en persona por qué no estoy con ustedes en Madrid dos razones una es que soy grupo de riesgo porque tengo 72 años y esto lo puedo contestar yo y otra la segunda razón por qué no estoy vacunado y a esa pregunta de por qué no estoy vacunado no puedo contestarla yo traten de contestarlo ustedes segunda por qué al que quiero responder es por qué hace falta un asesoramiento médico aquí y la respuesta que tengo que decir es que una vez que he entrado dentro de la comisión creo que desde el punto de vista interno no hacía falta este asesoramiento médico porque incluso los que no tenían un training médico lo habían adquirido de una forma súper rápida y súper eficaz de manera que me encontré con una comunidad que me hacía estudiar mucho es decir tenía que estar constantemente viendo cosas porque estaban volcados porque lo entendían todo muy bien y muy rápido claro es que el CSIC está lleno de gente lista y entonces todo sí es gente muy lista y muy dedicada y ahí sí que quiero unirme también todos los demás en el sentido de todos los speakers anteriores en el sentido de el papel digamos el dejarse la piel en ello que está llevando el personal directivo es decir quiero personalizarlo en las personas de Jesús y de Victoria pero creo que mucho más allá que ellos es decir un montón de gente de la organización central que se está dejando la piel en esto y creo que es que es importante pero volviendo a mi por qué por qué hacía falta un asesoramiento médico lo que sí me había dado cuenta yo es que con frecuencia se nos decía que esta no era nuestra función y entonces quizá tener a alguien con cierto background médico yo soy médico de profesión pero soy profesor de investigación del CSIC en digamos en la comisión era una forma en parte de responder a que la medicina no está solo en un sitio sino que puede estar en muchos más y en particular el siguiente por qué sería por qué yo bueno pues seguramente por viejo seguramente por viejo porque yo era estudiante de medicina en el año 71 cuando hubo la epidemia de cólera en España y entonces las cosas eran digamos estaban menos regladas y yo vacuné al menos a 500 personas con la vacunación anticolérica por ahí por donde te daban dosis unos frascos con 100 dosis de vacuna y pues por ejemplo pues en un lugar de veraneo pues lo puse porque era verano en parte pues al menos 300 dosis en el entorno universitario puse otras 100 y luego en el entorno familiar de amigos etcétera pues más de 500 puse entonces luego en el año 2009 saben ustedes que tuvimos una pandemia de gripe y que nos afectó entonces sí tuvimos que adoptar medidas yo era director de mi instituto y entonces me encontré por tanto con que tuve que repasar todo esto a la salud pública y además aprendí por ejemplo que había diferentes clases de mascarillas el valor de unas y de otras información que luego nos ha resultado extremadamente útil para esta pandemia mucho más seria que aquella que sufrimos entonces en fin voy a mencionar también que mi hija es viróloga tengo una hija viróloga que no está en el CSIC en absoluto está en una universidad que tiene 33 años pero que justamente es viróloga animal además con virus de RNA y la información que yo había adquirido en la relación con ella me ha servido también mucho para conocer los aspectos básicos de la biología de estos virus o sea que quizá estas razones y luego que Iñaki comas este en mi instituto y sea buen amigo mío son las que me han llevado a tener la fortuna de participar en esta actividad digamos y en qué asesorado pues ya les digo a ustedes que casi asesorado más para afuera que para adentro es decir por ejemplo pues digamos el estar en una plataforma como el CSIC en una institución como el CSIC que por cierto tengo yo la impresión de que es muy apreciada por los ciudadanos y por los medios de comunicación lo ha sido sobre todo desde esta pandemia brutalmente hay que recordar que ya lo ha sido en otras situaciones de emergencia nacional en el que ha jugado papeles súper importantes recuerden ustedes Aznalcóyar por ejemplo tuvo un papel crucial también así que esto de ver al CSIC como un productor de nuevos conocimientos que está en su torre de marfil apartado de la realidad del país es una mentira completa y tendría que meterse esto en la cabeza de bastante gente de otras instancias oficiales no del público que creo que lo entiende o sea que esto me parece a mí que es bastante importante por ejemplo recuerdo en los primeros esto yo creo que fue en abril del año pasado recuerdo que fui entrevistado precisamente por estar en la plataforma del CSIC fui entrevistado por una televisión valenciana en la que me preguntaban que qué pensaba yo con la mascarilla y no se trata de lo que pienso se trata de que no hay porque si hubiera todos con mascarilla y todos estaban muy sorprendidos de que diera yo esta opinión de forma tan enfática entonces quiero decir que mi papel casi ha sido más de difundir externamente lo que estábamos haciendo dentro de la plataforma el análisis que hacíamos de las cuestiones sanitarias desde la ciencia y el salir al paso por ejemplo de todas estas falsedades es decir desde en fin no sé ustedes en qué medios se mueven pero cuando te mueves en el medio normal la gente empieza a hablar de que el RNA va a alterar tus genes y cosas así y entonces pues el hacerlo en varios foros públicos recuerden cuando nadie quería vacunarse escribí un artículo para Diario Médico que salió también me parece en el mundo también dejando claro que no tendríamos vacunas si no eran seguras e incluso esto que ha pasado ahora con AstraZeneca pues bueno ya pueden ustedes imaginar que esto a lo mejor lleva a que no vacunemos con vacuna de AstraZeneca a los niños de menos de o a la gente de menos de 20 años porque ninguno se muere pero a los demás el beneficio riesgo-beneficio aunque fuera verdad que tuviera relación con la frecuencia con la que estamos viendo digamos la trombosis de los senos venosos cerebrales aún así el riesgo-beneficio sería muy favorable en favor de la vacuna o sea que es decir salir al paso de falsedades de fake news también morigerar entusiasmo es decir no mencionaré quién de nuestros gobernantes pero mucha gente ha estado diciendo que íbamos a tener vacuna mucho antes de lo que parecía y también por otro lado una perspectiva que se ha dado de que la vacuna iba a tardar varios años y entonces recuerdo yo pues también en una entrevista muy tempranamente en abril del año pasado el prometer que tendríamos vacunas a final de 1920 y la entrevistadora me miró con completa incredulidad y me dijo ¿y por qué sabe usted eso? porque está naciendo hay una empresa más moderna que la conozco yo de mi trabajo en enfermedades raras que fabrica un RNA mensajero que lo mete a las células y esto va a funcionar y entonces a final de año pues tendremos vacuna y tal y de hecho cuando se aprobó me llamaron para que volviera a abrir para que volviera a hablar de ello y entonces de nuevo me preguntaron bueno y en cuánto tiempo tendremos la vacuna seis meses y digo no hombre si la han aprobado si la han aprobado ahora en 15 días vamos a estar vacunándonos y es verdad que nos hemos vacunado mucho menos de lo que debíamos pero estuvimos vacunándonos 15 días después por tanto esto de morigerar entusiasmos y desactivar terrores pues ha sido otra función mía fuera y estoy diciendo fuera del comité más que dentro del comité una de las cosas que me ha hecho más ilusión es participar en el libro blanco del CSIC que se ha mencionado antes pero que luego no se ha insistido sobre él mi participación ha sido muy modesta he estado hablando digamos de aspectos clínicos de aspectos de riesgo de factores de riesgo creo que son factores de riesgo cuantitativos que yo creo que si lo estuviera en la mente la población tendríamos unos índices de contagios menores porque claro el darse cuenta de que hay grupos de edad que se contagian y fallecen mil veces más que otros grupos de edad pues claro esta es una información que 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 bueno pues hemos tratado de que aparezca ahí en el libro por cierto libro que sí que es leído a mí me han llamado a varias escuelas sin conocerme de nada por el capítulo del libro no en la versión actual sino en la primera versión que hicimos en la fase de desescalada o sea que hay que acordarse de que la gente en las versiones libres gratuitas y de internet realmente tienen tienen más o sea es como las redes sociales que quizás no lo percibes pero que llega llega bastante bastante lejos luego un mensaje que este mensaje sí que lo he tenido que enviar también dentro de la del comité dentro y fuera y es que no podemos poner todos los huevos en el mismo cesto es decir necesitamos medidas sociales medidas físicas de barreras físicas necesitamos antivirales si tuviéramos antisépticos digamos preventivos también serían muy buenos aunque tengamos vacunas porque esto que tenemos aquí es muy probable para empezar que lo sigamos teniendo pero además con una población en crecimiento la población mundial está ahora en 7.700 millones de habitantes o algo así pero vamos a llegar en no tanto tiempo a lo que pensamos que ya va a ser el tope que serán unos 11.000 millones en estas condiciones tenemos que esperar nuevas pandemias inesperadas que sucedan con relativa frecuencia y por tanto lo que hemos aprendido en esta gran pandemia tenemos que poder trasladarlo rápido a las otras que sucedan y precisamente por eso el diversificar los medios para esta pandemia no solo son importantes para ella misma sino porque ponen las bases para poder hacerlo rápido en pandemias sucesivas que actualmente no podemos anticipar completamente y luego digamos que me ha convencido también del valor de la militancia en favor de la difusión social del esfuerzo del CSIC que está realizando en este sentido y por tanto ya sé que me estoy diciendo un poquito a largo me sabe muy mal pero como vamos a hacer una discusión luego me parece creo que hay unas cuantas inferencias que me gustaría compartir con ustedes la primera es que la he hecho al principio es que el CSIC quiere ayudar y sus investigadores también y que en esta pandemia hemos ayudado menos de lo que podíamos haberlo hecho y no por nosotros sino por restricciones externas a nosotros lo dejo ahí la segunda es que hemos trabajado muy rápido por eso lo hemos hecho porque lo hemos hecho en base a declaraciones de interés y eliminando la burocracia es posible en ciencia trabajar sin burocracia es motivador y además de motivador es productivo es más productivo socialmente así que todos los controles que nunca son de producción sino que son generalmente controles de burocracia lo que son son frenos para nosotros y esto me lleva al menos a plantear que en realidad la ciencia debería tener un estatuto propio no somos no somos burócratas de ministerio somos científicos aunque seamos científicos públicos y por tanto va siendo necesaria si queremos tener una ciencia lo bastante grande un estatuto del investigador científico o de la investigadora científica como lo tiene el ejército o los médicos de la seguridad social son funcionarios pero con un estatuto completamente diferente yo he sido médico de urgencias de propiedad y cuando no podía ir porque me ponía malo en media hora tenía un sustituto ejerciendo mis funciones esto no pasa en lo nuestro ¿verdad? estar bien en un mundo que está muy ordenadito y que no tenemos sobresaltos pero en una situación como esta yo creo que los ciudadanos y los medios nos han apreciado mucho más al CSIC que algunas instancias o instituciones oficiales que han sido muy celosas de qué hace cada cual aunque otros puedan ayudar es decir no dejan que nadie se inmiscuya en lo que consideran sus funciones fusivas tampoco diré mencionaré a nadie pero creo que este es un punto que es importante que el país debía tener en cuenta para maximizar el buen uso de sus recursos dos puntos que se han hecho al menos uno se ha mencionado ya previamente creo que tenemos que reformular la digamos la relación del CSIC con dos elementos uno en relación al sistema sanitario tenemos que flexibilizar las conexiones con el sistema digamos de salud porque somos agentes de salud muy importantes como se ha visto en las presentaciones que hemos hecho y esta reformulación por ejemplo la universidad la reformuló en la forma de la vinculación había gente que es profesor de universidad y además es médico en ejercicio en un sistema sanitario no digo que se haga así en el CSIC pero consideramos las posibilidades de hacer algo así y luego por otro lado claro la relación con el mundo industrial es decir también de nuevo creo que tenemos que flexibilizar y facilitar los accesos mutuos de lo uno a lo otro y nada más muchas gracias por su atención y pedirles disculpas por haberme extendido al tiempo muchas gracias muchas gracias Vicente antes de pasar la palabra a José María bueno yo creo que todo el mundo ha visto que sí que ha sido muy valioso tus enseñanzas tus sugerencias siempre atrevidas pero oportunas y por referirme al informe que has dicho se va a publicar creo que no lo dije perdón se va a publicar en acceso abierto como se hizo esta edición la versión editada la que se está es que tenemos una maqueta de ayer que nos ha preparado la editorial por cierto quiero expresar también el agradecimiento a la editorial CSIC y a su directora Pura Fernández que han trabajado duro para poderlo tener a punto y lo difundiremos pues como hemos hecho con la anterior versión del informe además en acceso abierto para la comunidad científica para la sociedad lo enviaremos a las sociedades científicas a algunos medios de comunicación médicos como hicimos en la anterior versión con lo cual pues bueno por nuestra parte haremos el esfuerzo máximo de visibilidad y ahora sí José María te paso la palabra os tengo que pedir un poquito de que miremos bien el tiempo porque nos estamos yendo mucho de la hora muchas gracias ¿cómo me salgo? ¿debo salirme? esto si ya estoy ¿cómo me salgo? bueno no sé si se me oye bien no sé si se me oye muy bien y si podéis poner las transparencias bueno yo voy a decir nada tranquila Victoria porque siendo el último después de tanto brillante conferenciante que ha participado como miembro de coordinación yo creo que la gente tendrá un excelente reflejo de lo que eran los comités de coordinación en cuanto a la capacidad de información en cuanto a la brillantez de exposición en cuanto a la capacidad que teníamos para discutir los hilos de las conversaciones eran básicamente la Wikipedia de esta pandemia apasionantes y como ha dicho no sé si era José María en realidad yo hay muchos a los que no conozco he soñado con ellos a través de de sus imágenes en el ordenador pero me encuentro muy unido a ellos y agradezco a todos ellos y también la organización central la presidencia y muy especialmente a Jesús y a Victoria por ese entusiasmo que nos contagian esa actividad que tienen tan tremenda de proponer nuevas ideas y nuevos retos y también quiero hacer un reconocimiento muy especial desde este comité al ejercicio de transparencia que se ha hecho en la comunicación y eso diré que es una labor tremenda de comunicar lo que se sabe y lo que no se sabe de una manera honesta y transparente no vale comunicar solo lo poco que se sabe hay que comunicar lo mucho que no se sabe de manera que no se interpreten y luego haya que pelear contra los fakes y en eso he de reconocer y mi reconocimiento y admiración a Margarita del Val con la que ha contribuido yo creo en esta pandemia tremendamente para que la sociedad fuera consciente de la relevancia he de decir que yo en el teledial de la noche veía a Margarita por la mañana tomando el café veía a Margarita también a la televisión cuando tomaba el café de media mañana y ponía la radio también estaba Margarita es decir que la dedicación que ha tenido ha sido asombrosa y siempre con una transmisión de la información muy puntual bueno voy a ser breve porque la mayoría de las cosas que quería decir ya las he ido tachando porque se han dicho mis compañeros creo que esa interacción colaborativa que decía Mario en el comité ha sido extrema y ha venido también de lo que yo diría que también Mario ha mencionado de la ciencia básica donde siempre que hemos ido a muchos foros en este año nos decía ¿y qué haces tú aquí? ¿tú que eres un básico? ¿qué haces metiéndote en estos temas de salud? entonces yo siempre recordaba dos cosas por también mi trayectoria farmacéutica una que no hay ciencia básica y ciencia aplicada hay buena y mala ciencia y yo creo que los resultados que se han dicho hasta ahora demuestran que el CSIC en salud hace muy buena ciencia y muy aplicada si es que existe la necesidad de que se aplique y esa es la gran diferencia porque en mis 14 años de industria farmacéutica me enseñaron que la la academia se rige por la curiosidad y en la empresa nos regíamos por la necesidad pero en esta pandemia nos han puesto la necesidad en la frente la urgencia clínica en la frente y el CSIC ha demostrado que con la urgencia clínica y la necesidad esta curiosidad que tenemos se ha plasmado en trasladar de forma urgente admirable y rápida y eficaz a incluso el mercado y a las fases clínicas dicho todo esto así de introducción aquí simplemente reflejo de una revisión que hay de reposicionamiento de fármacos como distintas disciplinas en un esfuerzo colaborativo en un esfuerzo de buscar sinergias y el CSIC con más de 300 grupos en distintas disciplinas por supuesto no todas reflejadas en este gráfico mi labor ha sido contribuir en la medida de lo posible no sé si poco o mucho más bien poco a que muchas de estas disciplinas se integraran en lo que es el reposicionamiento es decir integrar el conocimiento en hacer sinergias en hacer contribuciones colaboraciones entre ellos en los proyectos COVID que se han sacado buscando la manera de que varios de los proyectos pudieran interaccionar para aumentar su sinergia y su potencia y generar lo que en la siguiente diapositiva Victoria integrar todos estos esfuerzos verticales que de alguna manera en el comité hemos hecho un esfuerzo circular para que muchos de ellos interaccionen plasmarlo en lo que antes decíamos algo aplicado gracias al esfuerzo titánico del CNB de Pablo Iursi Pablo Gastamienza Iursi Carigorta y también en este esfuerzo de unir todo lo que eran los compuestos desde distintos grupos del TESIC lo que ha permitido generar a través del CNB lo que se ha denominado la quimioteca centralizada del TESIC que coordina ahora mismo tres institutos de química médica lo cual es un valor activo de nuestra institución que seguro va a tener su valor añadido en esta y en las demás pandemias que puedan venir y a partir de ese discovery de esa identificación de compuestos de reposicionamiento nuevos compuestos anticuerpos que se han hecho en ese esfuerzo de descubrimiento de nuevos fármacos empezó todo un esfuerzo que capitalizaron personas como Ana Martínez Carmen Gil y desde el comité de coordinación también en el grupo cuatro de tratamiento todos los integrales en lo que pongo ahí que es biología traslacional y es básicamente examinar lo que venía de los reposicionamientos de los nuevos compuestos para integrar la información de lo que ya se conocía de lo que ya se ha publicado de lo que ya ha fracasado qué espacio qué estrategia podíamos seguir para que nuestra institución pudiera avanzar esos compuestos cuáles eran seguros en la estrategia que hemos tenido de adoptar el tratamiento en barato en ambulatorios de manera que busquemos no monoclonales solo que también pero también tratamientos que pudieran acceder al ciudadano con un bajo coste y que puedan ser distribuidos a nivel ambulatorio era fundamental la opinión del comité clínico externo en cuanto a la facilidad del tratamiento la facilidad de la administración el conocimiento de los médicos de ambulatorio para que esos fármacos tuvieran un perfil seguro y en eso pues hemos ido eliminando aquellos que las toxicidades no recomendaban su tratamiento ambulatorio y nos ha permitido con la con la interacción con la UVATC que ha sido fundamental para para seguir avanzando en integrar esto en llevar cuatro fármacos a la agencia del medicamento para iniciar las fases clínicas que espero que se inicie pronto por lo pronto este camino esta ruta como decía antes Mario hemos hecho una ruta un mapa de ruta que ya está y que ya está en adelante ya está consolidado cualquier investigador del CSIC de las disciplinas que están en esta rueda colaborativa puede encontrar ya todo un mapa de ruta para avanzar hasta las fases clínicas y esto yo creo que ha sido en solo un año como decía Mario ha sido un esfuerzo colaborativo brutal que nos permite dar dotar a nuestra institución no del valor como nos decían básico del CSIC sino que el CSIC ante una necesidad ante una urgencia hace un valor traslacional y un valor colaborativo que redunda en aplicaciones en la salud frente a urgencias como esta pandemia así que yo creo que en este año además de dormir poco hemos sacado el esfuerzo y una serie de productos que son importantes en la salud desde la ciencia de materiales pasando por diagnóstico pasando por vacunas pasando por tratamientos por lo cual yo creo que esta pandemia y esta institución y esta plataforma ha marcado un antes y después en lo que va a ser el CSIC en el tratamiento del área de salud dentro de nuestra institución y por mi parte yo creo que nada más muchas gracias José María además por hacer el esfuerzo de unirte a la presentación muchas gracias bueno pues ya sí que pasamos a la última de las presentaciones yo creo que no hay nada mejor que cuando uno ve tantos éxitos y ve tanto trabajo y tanto esfuerzo pero además sabe que va a continuar que va a ver que hay un futuro una nueva vía y en eso se va a centrar ahora Margarita en explicarnos en qué va a consistir esta nueva estructura para los próximos meses yo ya voy a terminar las presentaciones a continuación Iñaki va a presentar uno de los ejemplos de esta iniciativa de la PTI salud global extendida que ahora empezamos muchas gracias a todos gracias y básicamente lo que voy a comentar ahora es en base a lo que hemos espontáneamente creado durante este año cómo nos hemos una vez que hemos tenido un poco de calma que no sé cuándo ha sido porque no hemos tenido nunca un poco de calma cómo una vez que están aquí las vacunas pero no la campaña de vacunación desarrollada como decía todavía Vicente porque no hay dosis porque faltan fábricas cómo nos hemos planteado cómo tenemos que seguir adelante hemos hemos reaccionado desde la la actitud voluntaria de distintos investigadores la actitud muy responsable la actitud muy creativa de investigadores que han usado todo su bagaje anterior para reaccionar con curiosidad como decía José María y con iniciativas creativas para intentar enfrentar la pandemia y desde este enfoque que sale de abajo el bottom up hemos creado una serie de sinergias de cohesiones de estructuras que hemos ido puliendo con el tiempo cuando ha llegado este momento ha surgido una serie de una oportunidad nueva que es participar desde la investigación en la recuperación del país en la recuperación europea y reivindicando en parte lo que ha ocurrido como esta estrategia basada en los científicos que tenían una formación de mucho tiempo es una labor que no se improvisa obviamente y que han sido capaces de tener una visión muy particular cada uno desde su punto de vista de qué es lo que hacía falta pues ahora vamos a consolidar aquello que ha funcionado entonces ahora nos vamos a reorganizar un poco para aquellas estrategias que no han funcionado dejarlas para atrás aquellas que han funcionado tirar para adelante y la visión que nos han transmitido desde la Unión Europea es que para contribuir a la recuperación del país y de Europa en general y aquí voy a dar el toque de Europa porque en Europa nos está mostrando un poco ahora el camino con la colaboración con las vacunas creo que es muy importante que colaboremos dentro de Europa hasta ahora mismo que aún no solo hemos podido mirar dentro de nuestro país y tenemos que mirar un poco más allá y nos lo va a marcar un poco las vacunas Europa y el mundo se tiene que vacunar entero bueno pues nos ha dicho que la investigación debe colaborar de una manera que la manera de contribuir es investigar para lograr transmitir los beneficios que podamos sacar de la investigación para la recuperación de la sociedad de la industria y de la economía españolas intentando que gracias a lo que podamos sacar de la investigación y en contacto muy estrecho con el sector industrial económico y social podamos desarrollar más aquellas cosas o concentrarnos más en aquellas cosas que son necesarias como decía José que son que tendrán una aplicación más inmediata y se nos pide un esfuerzo que probablemente sea irreal pero hay que ponerse por lo menos el horizonte que es que se generen cinco veces más fondos de los que se nos proporcionan en construcción de plantas por ejemplo en generar empleo en producir reactivos productos y todo tipo de 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 elementos útiles que permitan pues bueno que se reactive el país y de alguna manera que vayamos empujándolo un poquito más hacia que tenga un tejido industrial aquí va a cambiar el plazo que nos dan es de tan solo dos años esperemos que esto se pueda prorrogar porque desde luego la investigación dos años nos parecen poco pero es cierto que este año se nos ha hecho muy largo muy productivo muy rico sabemos que a muchos otros sectores que no son la investigación también les ha ocurrido lo mismo ha habido un esfuerzo tremendo en muchísimos sectores que hemos tenido ocasión de contactar gracias a nuestra a nuestra contribución con la investigación a entender y a mejorar las condiciones de controlar el virus durante este año pero ahora se va a pasar a una estrategia que en dos años nos intenta dirigir desde arriba es un poco lo opuesto a aquello que ha surgido desde abajo como el CSIC no es una agencia financiadora y no va a poder con estos fondos hacer convocatorias internas ni convocatorias de colaboración con otras instituciones públicas o privadas pues la manera en que el CSIC ha decidido desde la organización central que era la mejor manera de llevar a cabo esta tarea era trabajando con las estructuras que ya estaban funcionando las plataformas temáticas interdisciplinares que estaban orientadas a enfrentar retos de las 30 plataformas que estaban funcionando hay habido 5 o 6 que estaban más avanzadas incluyendo esta que hemos ido a toda velocidad aprovechando la experiencia previa y que es más grande que todas las demás juntas en realidad es una mega plataforma y vamos a intentar con estas plataformas generar una nueva fase que es la fase de las plataformas plus y dentro de ellas está la nuestra que es la plataforma de salud global o de abordaje integral de pandemias desde la investigación y desarrollo la innovación y la última D es la difusión o la divulgación de la ciencia eso es cosecha mía copiada de otros creo que también hemos aprendido que la comunicación es muy importante y lo vamos a estructurar en tres modos de actuación uno van a ser ocho iniciativas estratégicas que es orientando la investigación hacia retos específicos dentro del abordaje de pandemias otra es las infraestructuras estratégicas y el equipamiento que va a hacer falta para que se lleven a cabo estas iniciativas que va a hacer falta para estas iniciativas pero que también puede ser útil para otras otras investigaciones que se hagan en el CSIC y desde luego queremos que esto quede para el futuro o sea ahora mismo tenemos más que antes una vocación de salud global y no solo de enfrentar esta pandemia y la tercera la tercera herramienta es bueno enfatizar mucho la educación la difusión y el impacto sobre la sociedad a palabras claves pues eso la cohesión la CSIC las sinergias que hemos creado una gestión la gestión va a ser uniforme sabemos que durante todo este tiempo durante este primer año hemos trabajado mucho hemos dado mucho todos pero también sabemos que hemos tensionado mucho a los institutos en los que hemos trabajado porque nos han estado intentando entender intentando apoyar intentando solucionar los problemas que teníamos o que causábamos y cómo íbamos creciendo con la incertidumbre que había y bueno ahora mismo se va a hacer una gestión uniforme que no se va a hacer exclusivamente desde los centros de investigación como lo hacíamos antes sino que se va a coordinar más con el resto de ministerios y va a ser en la organización central se espera que sea ágil como hemos aprendido que se puede hacer y que no tiene ningún problema y va a estar más enfocada por supuesto con mucha carga de patentes y de interacciones con empresas y esa es un poco la orientación la financiación de que se dispone con estos fondos de recuperación europea como veis es bastante importante y es el camino por el que vamos ¿cómo lo vamos a reorganizar? simplemente os voy a dar el esbozo de las ocho iniciativas y a continuación Iñaki Comas va a presentar la primera la primera es la de vigilancia genómica para seguimiento de las variantes ver en tiempo real cómo se están generando seguirlo saber lo que está circulando y intentar anticipar el riesgo que pueden tener otra iniciativa en el orden de las agujas de reloj es la respuesta inmune a la infección y a la vacunación como adelantaba Antonio y además los tratamientos antiinflamatorios como el tener vacunas no nos va a evitar que aquellas personas que a pesar de las vacunas o porque no responden bien a las vacunas o porque no se han vacunado todavía haya que tratarlas pues seguir desarrollando antivirales y antiinflamatorios aunque en esta parte están sobre los antiinflamatorios por su conexión con la inmunidad la tercera es estudiar mucho más a fondo la transmisión y la contención del virus profundizando en este mecanismo de transmisión pero no solo porque hay más mecanismos de transmisión y además hay otros agentes patógenos que también se pueden transmitir por extravía o por otra como nos lo ha dicho muy claramente la bajada en todas las enfermedades de transmisión respiratoria con las medidas que hemos empleado para la contención de este coronavirus se va a seguir trabajando y consolidando los sistemas de diagnóstico como ha comentado muy bien Pilar Marcos están muy maduros y están muy a punto y van a permitirnos monitorizar lo que está ocurriendo de una manera mucho más detallada y mucho más informativa de lo que tenemos hasta ahora el desarrollo de vacunas por supuesto sigue y una de las grandes infraestructuras que se va a llevar gran parte del presupuesto intenta ser de alguna manera el apoyo el ir más allá en el desarrollo industrial en la producción de vacunas la plataforma de desarrollo antivirales que como ha dicho en la última intervención José Sánchez Pueyes está muy lanzada ya está ya muy estabilizada ya como un legado que nos queda para el futuro de antivirales de resistencia a antibióticos como ha comentado Mario y no nos olvidemos de las personas que han estado más castigadas la población anciana se va a hacer el estudio que ya ha presentado al principio Diego Ramiro el estudio Braña se va a continuar sobre la vulnerabilidad de la población anciana estudiándolos de una manera integral y volviendo al inicio tenemos al final ya de dar vuelta al reloj la plataforma de modelos epidémicos que se basa sobre todo en entender con la tecnología más avanzada cómo son los movimientos de la población cómo se puede generar modelos basados en el comportamiento poblacional ante las medidas que se imponen el efecto de las medidas cuáles son más eficaces cuáles no son y eso está basado en el seguimiento de la telefonía móvil los modelos matemáticos y toda la predicción que se puede hacer estamos consolidando estamos reorganizándonos ahí tenéis a las personas implicadas algunos nos mantenemos algunos eran los coordinadores otros eran los coordinadores de subáreas y esa es la idea tenemos una tarea muy acelerada por delante pero seguimos todavía con fuerzas porque sabíamos que estábamos que esto iba a durar para largo y hemos visto que está progresando entonces ahora Iñaki nos va a presentar la iniciativa de vigilancia genómica e impacto de mutaciones del virus gracias muchas gracias muchas gracias Margarita muchas gracias a todos por estar todavía ahí efectivamente voy a presentar una de estas iniciativas pero lo primero que quiero decir por supuesto es un agradecimiento un agradecimiento infinito tanto a los servicios centrales como al comité de coordinación pero también y sobre todo a los que no salen en los medios que son los trabajadores de los laboratorios de los servicios de la gestión de los servicios de la gestión los que están en las contratas en nuestros institutos porque hay que decir algo yo que estoy en prevención con Diego en la temática de prevención el CSIC ha funcionado y ha seguido funcionando y eso es lo que nos ha permitido conseguir todos estos logros que estamos viendo ahora y eso ha sido porque no ha habido brotes porque se ha conseguido mantener el funcionamiento de los institutos en situaciones muy delicadas y yo creo que eso hay que agradecérselo a todos y todos los a todos y todos los componentes de los institutos de investigación como dice Margarita ahora estamos en una posición en la que vamos a yo diría más que ampliar vamos a a revertebrar la PTI de tal manera que la vamos a un poco a ajustar primero a las nuevas necesidades que han aparecido un año después de la pandemia y sobre todo hasta cierto punto vamos a profesionalizarla ahora que bueno Margarita ha dicho que no sabemos si hemos tenido tiempo o no de parar pues yo tampoco lo tengo muy claro pero bueno ahora que se supone que hemos tenido un año para organizarnos un poco mejor pues y tenemos la financiación que es lo importante pues tenemos esta oportunidad de generar una estructura de la PTI que se llama PTI Plus de salud global más estable y una de estas y pero por supuesto heredera de todo lo que se ha hecho este último año y heredera en esas iniciativas que hemos estado que ha comentado Margarita y una de estas iniciativas es la que os voy a presentar para daros una idea sobre todo de hacia dónde queremos ir esta iniciativa está muy ligada al trabajo que se empezó a hacer desde el CSIC en iniciativas de secuenciación genómica para entender la epidemiología del virus para identificar variantes para identificar mutaciones que pudieran ser relevantes pero sobre todo para ir y dar un paso más allá para saber cómo para saber cuáles de todas estas variantes son relevantes cuáles nos deben preocupar cuáles afectan especialmente a nuestro país porque no tienen que ser necesariamente las mismas que están circulando en otras partes del mundo y cuál es el impacto que puede tener en muchos otros programas o iniciativas que se están desarrollando dentro del CSIC y por supuesto naciendo con la vocación como decía Margarita no es de no es de proyecto de investigación la vocación es de una transferencia a la sociedad que puede ser directamente económica pero también es una transferencia en cuanto a mejorar las condiciones sanitarias del país y en la vocación concretamente de esta iniciativa es darle información relevante a las autoridades de salud pública para que puedan tomar decisiones sobre la circulación de estas variantes y cuál puede ser el control asociado pero por supuesto dentro de la PTI o dentro del CSIC esta PTI esta iniciativa tiene tentáculos mucho más largos está por una parte en la idea de que sea algo que sea transversal del CSIC esto no es solo esta iniciativa todas las iniciativas serán así o son así de tal manera que no dependan de un centro de investigación o de un grupo de investigación sino que es algo mucho más complejo y vertebrado que sea transversal a la PTI en diferentes temáticas no estamos hablando de una sola temática que pueda que pueda reunir una iniciativa que aproveche o que desarrolle y yo creo que aquí vamos a verlo luego vamos a tener una gran oportunidad de desarrollar nuevas plataformas que van más allá de los servicios que se puede dar a la PTI sino que son plataformas que con suerte se pueden establecer y pueden ser parte de la riqueza del CSIC en términos de servicios de plataformas de ayuda a cualquier grupo de investigación por supuesto abierta en el futuro a incorporar cualquier grupo complementario que nos pueda dar una información adicional y relevante para los objetivos de esta iniciativa y por supuesto siempre con un ojo mirado a todo lo que está pasando a nivel nacional o a nivel internacional en todos los ámbitos ¿Cómo nace esta iniciativa? Antes de que se llamara iniciativa ya tuvimos una iniciativa en sí mismo que era un grupo de trabajo cuando por primera vez se identifica o identificamos un nuevo genotipo que está un nuevo genotipo del coronavirus que está dominando o empieza a dominar o que ha crecido rápidamente particularmente en España aunque después se ha visto en otras partes de Europa también y que básicamente fue el genotipo más importante o más frecuente de la segunda ola en Europa y esto lo conseguimos gracias al consorcio que ya mencionó Diego antes de secuenciación que nos ha permitido ver que estaba circulando en España igual no a la velocidad que nos gustaría lo que nos gustaría es hacerlo en tiempo real y eso es otra historia que aunque no me da tiempo de explicarla es algo a lo que estamos yendo pero en cualquier caso lo que indica es podemos identificar nuevas variantes y ahí lo primero que hicimos fue organizar rápidamente un grupo de trabajo desde multidisciplinar de tal manera que no es solo la caracterización genómica sino entender realmente qué hacen estas variantes ir más allá de identificar simplemente mutaciones que pueden ser más o menos o podemos tener más o menos información sino en el contexto de esta variante en concreto que está circulando en España esta mutación cuál es el papel que tiene y para eso tenemos grupos que trabajan en ensayos de caracterización viral de infectividad pero también grupos que trabajan en diferentes ensayos de proteínas por ejemplo en generación de estructura de proteínas y durante estos meses que nos han parecido largos pero en verdad cuando lo pones en un timeline como este no son tan largos se ha conseguido llegar a esta caracterización a ensayos por ejemplo de neutralización con sueros de personas infectadas en la primera ola para ver si esta nueva variante de la segunda ola representaba un problema o no para los anticuerpos también se han conseguido se han hecho estudios de impacto sobre la estructura que son computacionales y hay que tener en cuenta que si se quiere dar una respuesta rápida hay aproximaciones que son más rápidas y otras más lentas las dos son importantes pero una caracterización profunda sabemos todos que lleva mucho tiempo por tanto hay una serie de aproximaciones que nos permiten más rápido decir hacia dónde vamos o si es relevante porque vamos a tener muchas variantes lo estamos viendo ahora y van a haber muchas más y tenemos que saber cuáles necesitan una caracterización profunda incluso ahora ya en el 2021 a principios de año se está generando se ha generado ya en parte la estructura por cryoviem de la proteína S asociada a esta nueva variante lo cual nos indica que primero si tenemos la capacidad en el CSIT de responder a la aparición de nuevas variantes variantes que pueden representar un problema de salud pública tenemos esa capacidad lo que necesitábamos era coordinarla y esto es lo que un poco esta experiencia piloto con la variante nos ha permitido y esto un poco se ha convertido en una de estas iniciativas que explicaba Margarita una iniciativa en la que tenemos una vigilancia genómica en tiempo real siempre en conexión con lo que está haciendo el Estado en cuanto a vigilancia genómica porque la vigilancia genómica ahora está pasando se ha quitado un poco si queréis el gorro de la investigación y está pasando un poco al gorro de la sanidad y lo importante es que podamos tener acceso a toda esa información y podemos hacer análisis rápidos de variantes que puedan ser de interés después tenemos todos como decía los screenings fenotípicos algunos más rápidos otros más lentos y los screenings más profundos que nos permiten saber realmente cuál es la biología detrás encontramos una variante que realmente parece que está teniendo un impacto diferente en la pandemia de lo que otras variantes saber cuál es la biología detrás y a nadie se le escapa que esto tiene grandes repercusiones el mayor ejemplo que podéis tener es la variante identificada por primera vez en el Reino Unido puesto que tenían todos estos sistemas puestos en marcha en noviembre sus grupos de investigación dan la voz de alarma y el gobierno del Reino Unido toma una serie de decisiones sobre confinamientos pues un poco yo creo que España tiene que estar en tener esa capacidad y yo creo que el CSIC concretamente es central por supuesto sin olvidarnos de otros actores en dar esta capacidad porque tenemos y durante esta PTI durante el año anterior se han desarrollado las capacidades para poder dar estas respuestas y por supuesto a nadie se le escapa que todas estas variantes tienen un impacto en las vacunas como se ha hablado mucho y sobre futuros o presentes tratamientos y diagnósticos y por tanto es también importante a varios niveles la otra parte importante es que las iniciativas no son iniciativas estancas no están unas separadas de otras en realidad es obvio que muchas de las aproximaciones que se usarán en esta iniciativa por ejemplo son comunes a aproximaciones que se van a usar en otras iniciativas y en ese sentido toda la información generada todas las aproximaciones desarrolladas directamente van a impactar en otras iniciativas al igual que otras iniciativas podrán directamente impactar en nuestra iniciativa y en ese sentido hay que verlo como una red en la que estemos están todas las iniciativas conectadas y donde tenemos que trabajar mucho como ya se ha hecho durante el último año y yo creo que eso es la gran base que vamos a tener en la coordinación de todas ellas para asegurarnos que los canales de comunicación están funcionando y por supuesto se va a quedar un pozo mucho de esta información o mucho o mucha de este impacto en otras iniciativas o el impacto que otras iniciativas tengan las nuestras vienen porque gracias a toda esta inversión que ha explicado Margarita vamos a generar muchos servicios que igual antes no estaban o que necesitaban reforzarse y aquí he puesto unos cuantos como ejemplos y estos servicios evidentemente no son solo de la PTI al final vamos a tener plataformas que nos permitan estudiar muchos sistemas experimentales que no tengan directamente que ver con la PTI plus pero que sí que son relevantes para las investigaciones que llevan a cabo cualquier grupo del CSIC en cualquier parte del país y por tanto yo creo que es importante ese pozo para digamos posicionar al CSIC a partir de ahora como uno de los grandes que ya lo es pero con unos servicios que estén modernizados y reforzados porque todos sabemos que siempre la inversión siempre llega muy justa y yo creo que hay que aprovechar en este momento para hacerlo y por supuesto están todos los actores que no son directamente CSIC pero que evidentemente impactan en todo lo que hacemos y con los que tenemos que coordinarnos por una parte por supuesto por ejemplo el caso más claro por supuesto es el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III para toda la parte de identificación de variantes y de vigilancia genómica puesto que ahora va a llevar como decía este gorro de sanidad pero evidentemente hay muchos otros actores que ya están trabajando con nosotros por ejemplo el IRB ya está trabajando en esta nueva variante del verano con nosotros y muchos otros actores más algunos que me dejaré más consorcios nacionales e internacionales que pueden tener un impacto o que son relevantes para todo lo que estamos haciendo y por tanto siempre vamos a estar abiertos o la idea es estar abiertos a tejer estas complicidades con muchos otros grupos muchos otros consorcios que aunque no sean del CSIC evidentemente son relevantes y deben ser integrados y al final lo que en realidad estamos aquí hablando es que la PETI Plus lo que nos va a permitir es dar ese salto hacia creo que Mario lo ha llamado One Health Approach hacia una salud hablamos de salud global pero en realidad es una salud porque lo que nos hemos dado cuenta es que las enfermedades impreciosas son mucho más y otras enfermedades son muchísimo más complejas y afrontarlas desde la I más de más I hasta ahora yo creo que en el CSIC siempre ha sido o siempre se ha hecho desde el siglo de cada uno de nosotros pero si queremos realmente tener un impacto sobre ellas necesitamos esa transversalidad y necesitamos ver que realmente como científicos y científicas debemos adoptar este lema de las organizaciones no gubernamentales actúa local pero piensa global cada uno de nosotros trabajamos en una esquinita de este gráfico probablemente pero realmente si queremos que nuestra investigación llegue más allá que podamos afrontar retos tan complejos como es el coronavirus y futuros retos que van a venir necesitamos conectarla con todo un ambiente un environment de investigación y yo creo que esta PTI plus es precisamente lo que nos está nos lo va a permitir y esto es sobre todo no debemos abandonar nuestros hilos pero no acaparar sino realmente esto se consigue cooperando y estas iniciativas es lo que nos permiten esta cooperación integrada porque vemos que se están difuminando mucho las fronteras entre como decía José María Sánchez Pueyes entre lo básico lo aplicado y lo clínico y yo creo que la PTI plus precisamente lo que hace es posicionar al CSIC como un motor de integración entre todas estas partes del gráfico tanto interna como externamente y que permiten precisamente afrontar un desafío como es el del coronavirus como hemos visto pero también futuros desafíos o sea que dicho de otra manera yo creo que cuando empezó el coronavirus estábamos viendo las pandemias con unas gafas del siglo XX y desde que empezó la PTI de salud global y ahora sobre todo con la PTI plus nos estamos poniendo por fin las gafas del siglo XXI para afrontar las pandemias y muchas gracias Muchas gracias Iñaki y le voy a decir una cosa Iñaki tus colegas de biología evolutiva siempre me aseguraron que el virus mutaría a más leve y eso aún no he acabado de asumirlo Es que esto de los dos más es lo que tienen están para romperse Ya, ya Bueno vamos a ir acabando te agradezco mucho la mención que has hecho a todos los trabajadores del CSIC que han mantenido todos los centros en líneas de investigación en funcionamiento yo quiero aprovechar también para hacer una mención especial a los servicios de Secretaría General aquí en la Organización Central especialmente tanto a recursos humanos que nos han facilitado los contratos por línea de investigación a obras de infraestructura que han sido clave para licitar esas desde los contratos con la CRO a adquisiciones que se han hecho en tiempo récord y también quiero recordar la labor que ya se ha citado varias veces de VATC con Ángela Ribeiro que se ha dejado la vida para que salieran adelante muchas de las iniciativas que parecía difícil para que canalizáramos las donaciones muy rápidamente de Javier Mayra de Ana Sanz que está sabemos ahora en casa probablemente siguiéndonos con COVID y que está luchando para que las vacunas también se lleven a cabo y de VATC donde también se han dependen de mí pero hay que reconocer que han hecho muy buen trabajo y quiero citarlo aquí que es de justicia bueno Margarita se ha presentado y Iñaki ha puesto un ejemplo de esta PTI Plus que esperamos que sea una fórmula exitosa no solo para salud global también para otras cuatro áreas que hemos propuesto acaba de enviarnos por mail José María Sánchez Poy es la carta que Joe Biden ha dirigido al MIT a Harvard a nosotros nos ha llegado una carta similar pero sí que tuvimos la visita del presidente Pedro Sánchez hace unas semanas sabemos que tenemos el apoyo del gobierno para continuar en esta línea de contribuir a la recuperación del Estado ante esta crisis y no sé si tenemos realmente tiempo para una discusión yo creo que no he estado siguiendo que teníamos el orden ahora mismo de 90 personas siguiéndonos y hemos sobrepasado el tiempo en más de una hora o sea que yo creo que es el momento de concluir la sesión si os parece agradeciendo de nuevo a todos los que estáis aquí los que estáis conectados en remoto por haber estado hoy aquí y bueno pues que es un año pero seguimos gracias y acabamos ¿vale? gracias gracias aplausos aplausos